A ver, episodio 5, Café Sorpresa La vida sigue adelante en Anteros Academy Y últimamente tienes depresión de encontrar el lugar equivocado en el momento equivocado ¿Cómo? Me he levantado sin mucha motivación Tengo la impresión de estar más cansada que cuando me acosté ayer por la noche Momento español Es como si todavía tuviera la resaca del viernes por la noche Pero estamos al lunes Puta pendejada, dijo Mi ruleta, aunque sea Ok, nada más deja que avancemos tantito y ya hacemos la ruleta Es el primer directo que entró y solo te veo por TikTok Muchas gracias, Mont Momento Google ¿Yo? ¿Intregada? ¿De qué seguir? ¿Y tengo que hacer momento Google? Hola, Cookie No sé qué decir Betsa, gira a la derecha con tu destino Ahí recibirás los puntos de recompensa porque No sé cómo se te ocurrió Regresar en el camino y bloquear a lo que viene siendo la moderadora Por favor, si sigues derecho encontrarás las jerarquías Muchas gracias Dice, no te voy a dejar avanzar para que no te vayas con el profe Como supitas que soy puta Todavía la conocí por ti Muchas gracias la gente que ha venido aquí nueva de TikTok Muchas gracias No para rogarte Vamos He salido de la cama duras penas y he ido al cuarto de baño para quitarme la pijama Camiso y tal vez no me quede hasta el final porque mañana voy a ir a un curso Y es desde las 8 a las 3 de la tarde ¡Ay! No te preocupes No te preocupes, Cammy Pero muchas gracias, ¿eh? Lo que estés aquí un ratito no importa Vete mientras tengas soporte en la mesa Es ruta a Ryan Eugenia solamente sabe qué ruta soy, ¿eh? Menos mal que nadie estaba con ánimos de visitarme, doy pena Se dio el agua caliente para calentarme Digo, ah, pero, ah ¿Qué carajo? Dice la SU ¡Se me ha olvidado quitarme las zapatillas! ¿Qué está estúpida? Siento que la semana va a ser complicada, muy complicada Además, esta mañana empiezo con arte moderno ¿Qué es esto? Es una... ¡Porque empiezan los gorridos tumbados! ¡Dios mío! Se baña en chanclas ¡Yo me baño en chanclas! ¿Cómo me voy a poner...? Con mis botas, ¿no? Además, esta mañana empiezo con arte moderno y contemporáneo con el señor Saidi Creo que tengo muy alta la música Lo que pasó con él fue muy... He apretado la ducha entre mis manos al volver a pensar en nuestra... ¡Te calmas! O sea, ¡alguien láncela, por favor! ¿Yo sí me baño en chanclas? ¿Yo no voy a estar pisando el suelo? ¿Cuándo piso el suelo? ¡No, hombre! ¡Aquí nadie! ¿Cómo se van a bañar la pinche? Yo voy la... La cochina, hablo ¿Y tú por qué estás tan excitada, pinche? ¡No mames! Su, cálmate Seguro que fue mal tendido Intento decirme algo Te sale hongo ¡Exacto! La más hongueada, la Eugenia Que se bañe con agua fría Se llama efecto casi... ¡Está diciendo que como era el profesor! Yo aún no estás poniendo atención A lo mejor malinterpreté su comportamiento Aunque me habría gustado Que hubiera dicho lo que tenía que decir He salido de la noche Y me he vestido para ir a clase Voy toda cachonda, ¿no? ¿Ahorita que lo vea? Ahorita que lo vea Voy a explotar Van a ver colores en mí Que jamás sí A ver, no empieces Por eso está que se viene la suoma acá ¡Hola, Lord! ¡Bienvenida! Me caga el profe A mí, la verdad Sí provocó algo en mí Debo decirlo Debo decirlo Fue cita al fondo del anfitriato Parece que el señor Saidi Todavía no ha llegado Gente, me doy cuenta Que luego no hablo bien Así que voy a hacer un poco De calentamiento Verbal A mí somos 25 personas Sí ¡Ah! ¿En serio? ¡Muchas gracias, gente! Y gracias, Cami Por ese mitazo Supone que la hacía Sila Es Sila Sharpey Mac Así la hacía, ¿no? Mac Se llaman praxias ¿En serio? A ver si así hablo mejor Mientras así la persona está haciendo caras ¡Déjenme en paz! Pues que ya me conozcan de una vez Y están aquí Que me conozcan Como soy Se fueron dos ¡Ahora somos cinco! Menos uno Lo siento No quería incomodarlo Parece que el señor Saidi Todavía no ha llegado He dejado mis cosas Sobre la mesa ¿La única que agarraba Un bolígrafo? Es cierto que no quiere Que saquemos nada Durante la clase He vuelto a meter todo en mi bolsa Y me he acomodado en la silla No hace falta que llame la atención Ok He llegado antes de tiempo Y la fin teatro está casi vacío El profesor todavía no ha llegado Está pensando en el profesor A cada rato Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte No quiero parecer loca Una llena con cara Luna llena con cara Demonio japonés Son y calavera Y huesos cruzados Agujero, agujero, agujero Microbio, microbio Microbio, microbio Ya no, por favor Tengo que parecer normal Ante las nuevas personas Serena Serena Según un nombre Serena Amar a Serena Microbio, dicen Ya no me hagan reír Ya Serenémonos Y pensar que podría haber Dormido un poco más He hecho un gesto Con la mano No se puede ser Normal Dice He hecho un gesto Con la mano a Chani Para que venga a sentarse A mi lado Chani, vente para acá Tú me caes bien Hola, este sitio ¿Está libre? No Vete a la mierda Órale Se enogó Pues yo que tengo la culpa Güey Yo que tengo la culpa Yo no tengo la culpa Güey No tengo la culpa Que me caigas mal Es más, tú tienes la culpa Parece que no está de buen amor Será mejor que la deje tranquila Que se joda Ay, Dios mío El señor Saidi Ya, por favor No me esté aquí coqueteando Estamos en clase Modere ese señor Por favor A caminar hacia el escritorio Todo el mundo Se ha quedado en silencio De inmediato Parece que todos los estudiantes Lo respetan Todos los estudiantes Menos yo Ay, yo no lo respeto Hoy voy a desmentir Todo lo que había dicho Hasta ahora Hay artistas Que tenemos que conocer Bueno Información Que cura Raya el amor Bésame La Mari le gusta El raya No sabía Ha escrito un nombre En mayúsculas En la pizarra ¿Quién puede leer Lo que ha escrito En la pizarra? Nadie Nadie sabe leer Profesor Porque pregunta cosas Un chico ha terminado Le meto en la mano ¿Es Nataniel? Demasiado tarde Ha escrito Yayoi Kusama Espera una pregunta Castiel nunca estudió ¿Verdad? Él solamente Siguió en la En De cantante ¿No? Es Arturo De la Barrera ¡Sí es cierto! Me siento como Teresa Se hace una paja Discreta al verlo Me siento como Teresa Yo quiero que Estén a Daniel Si pudiera Castiel Pero Castiel Es obvio que no está Pero bueno He alzado la mano Tímidamente Por una vez Lo sé Es el artista Que más estudié Tímidamente ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? Pues se le ha matado La mano Tímidamente No No me tomó en cuenta Shimmy 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 No sé cómo te diga Pero muchas gracias Por ese follow Bienvenida O bienvenido Nadie me ha levantado La mano Están en el último año Y nadie sube a decirme Quién es la señorita Kusama No mames A mí sobra Hay dos Déjate de decirme Cuántos hay Me voy a trifiar No sé qué es eso Pero bueno No me está viendo ¿O qué pasa? El sábado todavía más El brazo en el aire Casi levantándome la silla Las de siempre tenemos Sub Qué belleza Las amo Muchas gracias Mari Me tripean ¿Eh? No sé qué es eso Pero ya lo inventé Todo el anfiteatro Debería estar levantando la mano Ha hecho muchas cosas Pero hoy vamos a centrarnos En sus actaciones Y la huella que ha dejado En el mundo En las presentaciones Ay señor Arturo De la barrera ¿Se acuerdan cuando Teresa Se alzaba la falda? Así tantito Nosotros también estamos Dice Abrí el libro por la página 394 Y nosotros levantamos Un poquito la falda Cuento con vosotras Para estar listos Para hacer un debate Mañana a primera hora Y quiero conocer La opinión de todo el mundo Ay Dios mío Ay señor Arturo De la barrera No tenía que decir eso Parece que hoy estaba De un humor de perros Porque no cogió con nosotras Para Eugenia Traidor Descompuesto Villano Infacundo Deslenguado Atrevido Desdichado Maldiciente Canalla Rústico Patán Malmirado Bellaco Socarrón Mentecato Y hediondo Microbio 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 Definición Microbio La Microbio Me he hecho Te voy a apodar La Microbio La Microbio Muchas gracias Por ese bit Microbio Lumi Muchas gracias Por estar aquí Bienvenida Pero señor Algunas personas Tienen Tendí pene Lo siento Ya estoy mal Me estoy yendo Muy lejos No tiene ni papel Ni bolígrafo Como usted pidió ¿Qué? ¿Cómo? Me he encogido Todavía más en la silla ¡Yo no tengo nada! Me puedo quitar El sostenidárselo Me puedo quitar El sostenidárselo No sirve de nada Lo demás Señor Parece agotado Cuando piensa Que el señor Sidey que vi Después del concierto Parecía tener Una serenidad A prueba de todo ¿Ha cambiado De comportamiento Por mi culpa Por lo que nos dijimos Esa noche? No Yo creo que le pasa algo Que lo cogimos Vamos a ver Lo que sugerimos En expresar Mi inconformidad Referente Ok Quememos a Melody La verdad Hay que ponerla En un pinche Microondas Tiene una vida Fuera de la universidad Y seguro que tiene Otras cosas en la cabeza Tiene Tiene razón Melody Pero para mi Hay días para hablar De arte Y otros en los que No estamos en condiciones Para hacerlo Le dio El arte se expresa Allí No donde No encontramos Las palabras Para hacerlo Y hoy no las tengo ¡Lementora madre! Puedes aprovechar Estas dos horas Para descubrir Nuevas obras E investigar Sobre la artista De la que He hablado Hace un momento Lo siento Debería haber cancelado La clase Que tenga un buen día Maten a Melochi ¿La Melochi? ¿Estás seguro, profe? Seguirá Es cierto ¡Eso! ¡Muy bien! Melody Pendeja De mi clase Para enfrentarme A los estados de ánimo De una artista Fracasado Transformado En profesor de universidad La Yelen A ver Lo suficientemente fuerte Para que todo el mundo La escuche Imagina que solo ibas Por esa clase Y te salen Con esa mamada Yo no iría La verdad Bruta de profesor De la barrera Seguro Se abren las piernas Tampoco venimos A clase Para escuchar Tu opinión Al respecto ¡Eh! Chani He mirado a Chani Pero no he querido Hacer ningún comentario ¿Por qué no puedo Decir bien dicho? He oído un alumno De fondo Diciendo que estaba De acuerdo con Yelen ¡Uf! Pues mira ¿Qué podemos hacer? ¡Ya pasó! ¿Qué pueden hacer? ¿Cambiar la realidad? No No pueden Así que ni modo Yelen Con el niño no Le suelta un puñetazo Que la deja en coma Y le abre las piernas A Farris ¿Cómo que le abre Las piernas a Farris? ¿Qué le vas a hacer A Farris? Farris Basta ya Hasta el instituto ¿No? ¿Qué hacemos Melody? ¿Eh? ¡Melody ya no está! ¿Y por qué le pregunto Qué hacer a Melody Ni que fuera mi jefa? ¡Puta madre! He vuelto a pensar Lo que acababa de pasar La clase ha sido rara Adiós en lo que somos Capaces de disimular Y otros no tanto Seguí inmersa En mis pensamientos Seguí inmersa En tus pensamientos En el profesor Estarás pensando Hija de perra Pero hasta el punto De anular una clase Con esa indiferencia Como si no tuviera Ninguna importancia Bueno Eso me intriga Se lo quiere coger Esta perra Le abre las piernas A Ryan La conciencia Me jugó mal Jaja Afarres Dice Hasta el Instituto Baez Dice Se fue corriendo Atrás del profe El pinche zorra Oye Si es cierto Hola Black Cat ¿Cómo andas? Oye Si es cierto A la verga No me había dado cuenta De ese detalle A ver Entonces Tengo que ir con la Chani A la zona de descanso Ay Chani Chani ¿Qué te pareció Todo eso? He visto Seguir hace el momento De lejos Así que me he adelantado Había mucha gente Pues que bien Qué clase más rara Y no viste Como queda el profesor Más rarita ¿Qué estás escribiendo? Estoy buscando Un conjunto Para ir a Health Health Fest El mes que viene ¿Qué es eso? ¿Como Como Cochela? ¿Qué mierda Es eso? ¿A o B? Eugenia me puso Que A o B ¿De esta? Es que ya no sé Ah B B ¿Vas a Health Fest? ¿Vas a Cochela? Nunca me lo pierdo Escuché hablar de él Parece ser que merece la pena ¿Quién es ese? ¿Qué? Es lo mínimo que puede decirse ¿Ha estado una lección A Yelena hace un momento? Sí No he entendido muy bien Por qué ha dicho eso Pero he pasado He pensado que le vendría bien Una cura de humildad ¡Muchas gracias! ¿Qué es esto? Pero acabo de pagar Para no tener Anuncios XD Muchas gracias Muchas gracias Black Cat Yelena se cae mal Yelena está rara Pero he pensado que le vendría bien Una cura de humildad Mmm Pues ya ¿Qué? Mejor está muy subidita Solo intento hacerle un favor Jefa y Paracuado Wesley Se le extrañará Bibletún, Bibletún, Bibletún Bibletún, Bibletún No puedo acceder Y no quiero volver a hacer Toda la historia otra vez Cuando salgas de la sala de descanso Ve directamente al aula Magna principal O sea, la uno Ok Solo intento hacerle un favor Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Me gustaría seguir trabajando Bueno, nos vemos luego No, hombre Pues si te estorbo Mejor dime Si te estorbo Mejor dime Yelena es buena gente Nada más tiene Movies Para cuando Rutarmin No sé si hagamos Rutarmin Yo solo estoy esperando Tener más emotes Para poder pagar La sub de nivel 3 Por 6 meses Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Tienes razón Es más Le voy a hablar a la chica Se lo voy a recordar Hola Es que la verdad Yo también tengo Mommy issues Y no ando chingando No le habías hablado Sí, pero después Le dejé de hablar Me suscribo por un año Jajaja Mari, cálmate Por favor No sabes que puedo ¿Qué tal si me muero mañana? La más dramática ¿Qué está pasando? Solo un chingo con que quiero coger con un pixel Me estás llamando Pero no conozco ¿Hola? ¿Dónde está mi corderito? ¿Mi mamá? Soy Kim Ah, Kim Pensabas que era tu mamá No No a la verga Te llaman porque hace tiempo que no vienes por aquí Kim ¿Estás enamorada de mí? Querías un gimnasio digno y un entrenamiento intensivo Mejor no Después no prendes y chaumón y jajaj Bueno, muchas gracias Muchas gracias Recuerda que Espérate, se me fue Recuerda Aula magna principal La de la derecha Hola Bienvenida Fernanda Ella solamente quiere que gaste ¿Tienes el carnet de identidad? Sí Por fin muestras un poco de habitación Eso quería yo ir Pero no Es que Lo que no me entiendes Es de que yo no voy a ir No No Tengo una media hora libre No Esta, ¿no? La aula magna 1 He abierto la puerta con cuidado Bueno Será mejor que vaya ¿Qué es? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Se están cogiendo aquí? ¿Se están cogiendo aquí? ¿Qué pedo? Amigo, pero ¡Qué atrevido! Alex y Morgan Estaban solos en el aula magna Pues ya me di cuenta Impactante Y tenía que entrar en esa aula Esto me trabé Y tenía que entrar en esa aula En ese preciso momento Ay, ese hijo de puta Se han girado hacia mí Me he tapado rápidamente los ojos Perdón, lo siento Os dejo ¿Para qué les dices? ¿Para qué les dices? ¡Namos, vete y ya! ¡Pendeja! No es culpa tuya No ha sido la idea del siglo Pero sabíamos que no había nadie Hasta Nadie a esta hora Así que Ok No es como si hubiera dado Refresh a la página Para verlos Su estúpida de mierda La verdad ¿Qué haces en mi facultad, animal? No es el lugar más discreto Que discreto son Así que digas No, hombre Siento que me están calentando ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Te calmas? ¿Cómo que te están? ¿Qué? Por Dios Por Dios Que le están calentando Ya, Dios mío Está loquísima Pues ya ni modo La Azul quiere ¡Ay! ¡Ja, ja! Bueno Los dejo tranquilos Hasta luego Bye Ya nos vamos Siento que está roja Como un tomate Y yo Es culpa nuestra Nos hemos dejado Llevar ¡Dios mío! Bueno, me voy Adiós Sinos vidrios Bueno, seré trío Dice Me lo paso Estaba Me paso Estaban besando ¿Qué? Voy al baño A retocarme A retocar ¿Y ahora dónde Debo ir? Para descansar Antes de ir al gimnasio ¿A que la Chani No quiere que vaya A la sala de descanso? Puta madre Chani Pues voy a Al comedor No sé No, al comedor No A mi habitación ¿Qué lugar más Que descansar Que mi habitación? Jamás en la vida ¿Cómo se me ocurre Descansar en mi habitación? Yo también Me quiero retocar Ja, ja, ja Sí, yo también Ja, ja, ja Sí Retocar mucho Dice Un poquito Un poquito Puta madre Pues dónde Me Aquí Estaban Y la que se retoque Dice Voy a retocarme Al baño Pero puta madre Chingao Y tampoco puedo salir Estoy Atrapada Bueno Voy a la sala de descanso ¡Ay! No, que no quería Chani Que estuviera aquí Puta madre Di toda la puta vuelta Por la Chani ¿Cómo que no diré nada Porque es spoiler? ¿Qué están diciendo? Parece que todos los alumnos De la clase Que sea anulado Han venido aquí Puta madre No hay hueco para ti Será mejor que te vayas Chinguera A su putísima madre Kim debe estar Esperándome Ay Mi corazón me late Tan rápidamente Que se me corta La respiración ¿Por qué? Maldita sea Pené Solo tú Pené la fe Solo tú podría decidir Ir a un aula Sin Razón alguna En este preciso momento Me ha sorprendido Tanto verlos Así que ni siquiera He tenido tiempo De la alegría Por la noticia Vámonos ya Vámonos He trabado De la puerta De la universidad Y me he puesto En marcha Toca sudar Por Dios Es que Hoy vienes Muy doble sentido ¿No? Como que Atravesaste Es que Está muy buena ¿Qué debo hacer yo? No he perdido El tiempo Claro que no No es como que Me hubieras arrastrado A venir aquí Dios mío Eres la única Que tiene ese trato especial En los comentarios Vamos a entrenar juntas Ay ¿Qué le pasa? Ay Sí Así es más Estimulante Te pregunte ¿Qué te gastas Tu dinero? Tú Tu destinado ¿Y tu destinado? ¿Cómo que me he destinado? No, no, no Que no es mi destinado Es gracioso Me hace sentir bien Me permite Deshacerme del estrés Tijerillas Fue un momento especial He recordado a Castiel En el escenario Parecía tan a gusto Rápido se le fue Piensa en el profesor Luego en Castiel Qué puta Me habría gustado Hablar con él más tiempo De todas formas Supongo que con las giras Y el éxito Tendré que esperar Para verlo Castiel ha salido Unas cuatro veces En la ruleta No ha salido Siempre sale El puto de Kenting Siempre sale Kenting Para mí Podría haberme imaginado Que ciertas personas Irían por ese camino Como Castiel Lo tenía en la sangre Sabía que siguiera Con la música Tuviera éxito o no Yo quiero plata Para peas Te siento Su y su bolso Roñoso No lo suelta ¿Eh? ¿Qué te detuvo ahí La plata? Me he sentido Pinchazo En el corazón Éramos muy amigos Y nos hemos alejado Y también está Nat Nat ¿Por qué repite W? Nat He mirado aquí Por el rabio del ojo Parece muy constatada De correr Yo no quiero abrir CDM Porque no sé Lo que pueda pasar Jaja Cálmate Mari Calma Es ruta Kent Es ruta Kenting De closet El vida alternativa Lo van a saber Lo van a saber Los demás Parecen que le consideran Rebelde Yo digo que solamente Quiere ser el mismo Nataniel No puedo olvidar El momento que se desmayó ¿Sabes una cosa? Vi a Nat Y a Amber En el concierto De Crownstar Parece que Amber Estaba muy bien ¿Has oído algo al respecto? ¡Chisme! ¡Chisme! Cada vez que la veo Es simpática y sonriente Lo que resulta sorprendente Para los que la conocimos En el instituto Me quedé en shock Yo también Fer Fergie o Fer Muchas gracias por ese follow Me hago una nueva cuenta Yo tengo parte bruja Marilla El poder del dinero Ya la llevó A niveles Estratosféricos Ya está aquí Lo que hace la ambición Gente Sobre todo tú Teniendo en cuenta Vuestro pasado Tuvo que resultarte Raro En cuanto a tu pregunta No sé nada Supongo que se pasó Con la vida Si sabe Se le fue la humildad Marilla solo comenta Cámbe Seguramente Ayúdenme y ya bloqueenme La tarjeta Le subí un tantito Es que luego yo no oigo No me oigo a mí misma Fergie Bienvenida No parecía estar borracha Prefiero no seguir insistiendo Sabes yo ¿Qué? ¿Estás enamorada de mí? Es cierto No debería decirte esto ¿Qué pasó? Si se entera Me odiaría ¿Hablas de Nat? Sí, bueno Sé que hablan de vez en cuando Y me parece bien Seguramente porque no estabas presente Durante su transformación Ni que fueras Sailor Moon Mi amor Se lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso Y la Mari ¿Por qué están hablando de Shin? ¿Qué pedo? Pero todo el mundo le dio la espalda Y ahora está más tranquilo El año pasado estaba mucho peor ¿Cómo? ¿Cómo que peor? Solía meterse en peleas Y con mucha frecuencia A la universidad Me parece que muchos De los que estaban con nosotros En el instituto No intentaron entenderlo Simplemente se alejaron de él ¿Pero por qué? Ahora Pero si ayudaron a A Kentin ¿Por qué a él no? Ahora se ha alejado De la universidad Pero eso no quiere decir Que no se meta en problemas En otra parte ¡Hombre! Se alejó todo De la universidad Que lo encontré Cogiendo la entrada Puta madre Sí entiendo ¿Pero por qué? ¿Por qué no ha cambiado tanto? ¿Por qué ha cambiado tanto? Todo el mundo Se pregunta lo mismo Lo único Que sé Es que cuando viene Por aquí No es para charlar Tiene algo ¡Está drogado! Su único Era Armin Y su Qué triste Está lleno de rabia ¿Rabia? No sé en qué estará pensando Cuando golpea el saco de boxeo Pero nunca he visto a nadie Como él ¿Se imaginan que sea Un boxeador Súper faboso? ¡Ay! Sí quiero Viene cuando alguien Debería estar en clase Alguna vez He tenido que dejarle la llave Porque quería entrenarse Por la noche Mándalos como a mí me gustan Dice Y cuando me lo cruzo Siempre está con una chica Diferente No sé si es por presumir O porque le divierte Tiene rabia De no poseer Este culito Melocotón Muchas gracias Y quitar la vida Sí Quisiera ¿No es buena idea? Hubiera sido una perfecta idea Incluso para el amor Que se volviera famosillo Famosillo Para ahorita no Pero en el amor ¿Qué tal? Un poquito Un poquito Y cuando no está con una chica Está con gente con mala pinta Tipos que no inspiran confianza ¿Sabes qué? ¿Por qué no me gustaría Ser con Nataniel? Todo muy bonito Pero ¿Dónde rayos Esa Castiel? No sé dónde lo vamos a ver O sea ya sabe dónde estoy ¡Búscame! ¡Búscame! Si no te voy a cantar Esta canción, ¿eh? La más intensa ¿Sabes por qué sale con ellos? Es un chico malo Solo quiere ser el mismo ¿Pero saben lo que me preocupa? Es de que ¿Cuántas enfermedades Sexuales tendrá Nataniel? ¿Se cuida? Eso es lo que me preocupa Ay, no me voy a calmar ¿Se imaginan? Creo Creo que Llegó Nataniel Él se cuida No digas mamás ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Uno no sabe! ¡Quítanle la tarjeta! Mary No tiene autocontrol Carayorando fuerte Carayorando fuerte ¡Hasta dice que Chani enviara un beat! ¡Muchas gracias Chani! Ya ves lo que estás provocando Una visita al médico Yo sí Porque yo lo conozco ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda mi dictadura! ¿Por qué creen Que es la más champeadora? ¿Por qué creen que la escogí? Tiene criterio Eugenia Chani déjame Soy feliz Soy muy feliz Dice Llegó Nataniel Llegó el Natas Ven Castiel O te dedico esta Mientras veo a Nataniel Ya llego Por quien lloraban Ven por mí O pongo esta canción Mientras veo a Nataniel ¡Castiel! Es que está muy guapo Es muy guapo Hay un delincuente En mi habitación Hola Microbio 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 Caca con ojos 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 Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Voy a llorar fuerte Voy a llorar fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara de payaso Cara de payaso ¡No voy a ser cara de payaso! ¡Por favor! Ya Gracias Hola Se me antoja un delincuente Que me lo meta bien duro a lo corriente Te amaste Ay, Dios mío, no veo ¿Qué dice su genia? Cuidado con las palabras que eligen, gente Nazaniel, mi hombre Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte 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 Cara marriada, cara marriada Cara marriada Hola, no sabía que vendrías hoy Me he dado cuenta de que nos habíamos bajado las citas de correr Para hablar, sin embargo se habían funcionado sin que nadie las Utilizara, solo vengo para entrenarme Un poco Ni siquiera me ha mirado Saludado Hijo de puto Deja, te acabo de estar peleando Parabéns Debieron habernos dejado estar solteras en la uni Rosa déjame No separaré jamás a Liz Yo extraño a Liz No era mi ruta, pero lo extraño mucho, eh Bueno, Penelope Te dejo antes de que entré de sola Tengo que terminar, ya sabes, está ahora Puta madre, Natalia, no me vas a hablar Ah, sí Únanse, únanse, únanse Ahí le salió, ¿no? Creo que ahí salió Yo solo me pregunto en qué momento dejamos de ser justas en este canal Bibletump Buena pregunta Hola, ¿me vas a ignorar ahora, hijo de tu perra madre? Me han dado ganas de darme un golpe en la cabeza contra la cinta de lo ridícula que me sentía Me respiro en el nunca volver al grupo de WhatsApp, pero no hablo de mierda Y también unánse al Discord de Hermosa Ah, sí Eugenia Y ya todos los demás Pueden poner el Discord Por si quieren María no va a comer en un Me va a hablar Oye, amigas ¿Te acuerdas cuando te doné tanto? No era para tanto Estaba junto al ring golpeando el saco de Vox como un loco ¡Hijo de tu puta madre! Dice ¿Hay grupo de WhatsApp? ¿Hay canal? ¿Cómo no? Si ahí salió Lo estoy viendo Nada más que ya salió una vez En el canal de mi novio mande otros 100 BITS Y ya nada más estaba andando uno Ya le está Ahora sí nada más estaba andando uno Los BITS Porque escribís BITS Iba a una velocidad increíble sin parar, súper concentrado Estaba sudando, tenía la mirada fija en el saco ¿Qué? ¿Me quieres golpear a mí o qué perro? Ahí nos liamos a puñetazos dirían los españoles ¡He soltado un grito! ¡He soltado un grito! El ring rápidamente todavía sudando y he cogido la mochila Tras mirarme con severidad salido del gimnasio y decirla ¿Por qué me ignoras? ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Por qué? Me ignora gente Yo así yo no puedo A ver, Pari, dame dinero No, me ignora gente No lo tolero Y eso me hace creer el buscar lo más La más obsesiva No he podido evitar ir detrás de él ¿Qué le pasa? He agarrado mis cosas sin esperar He empujado la puerta para que me dejara pasar He bajado las escaleras corriendo hasta salir de la calle Puta madre ¡Nataniel! He visto que giraba por la esquina de la calle antes de desaparecer Lo atropella Como a Lissandro He corrido para intentar encontrarlo ¡Maldita sea! ¿Dónde he ido? ¡El hijo de puta! Puta madre ¿Dónde está? Callejón Seguramente en el callejón ¡Así es! Ahí están los malandros ¡Nat! ¡Me has seguido! ¡Pues hijo de tu puta madre! ¡Me estás ignorando cada minuto que pasa! Corre perra, corre He visto tu comportamiento en el gimnasio ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir? ¿Qué he hecho? Has entrado en el gimnasio He hecho una furia Y has liberado toda tu rabia en el ring Tengo la impresión de que te guardas muchas cosas Síguese así Vas a terminar explotando Yo te puedo relajar No escondo nada Dice No es la palabra ¿Cómo? ¿Pero si yo no dije? ¿Unos besotes o qué? Mira, no consigo entenderte, Nat, culero Tu comportamiento hacia mí siempre está cambiando Cuando tengo la impresión de empezar a conocerte Y te alejas Y te cierras en banda Deja de delirar ¡No soy tu novio! Luego la otra vez encontré un string que odia a la ruta, Nat ¿Neta los odia? ¿What? Es que es un delincuente muy sabroso Deja de... Deja de delirar No soy tu novio Así que deja de montarme escenas en público Cuando necesitas un poco de acción Empieza a cansarme ¿Qué? A ver El que hace escenas en público eres tú Porque estás cogiendo una pinche muchacha En la entrada de la uni Habla con mi mano Esquizofrénico Mano levantada Acción La neta me dan ganas De madreármelo Tú decides ¿Unos besotes o unas...? Mira las manos Oye, sí es cierto ¡Qué grosero! Solo necesitas hacer lo que me parece correcto Pendejo Bueno, pues para No sabes de qué se trata Y es mejor que no lo sepas Hijo de tu puta madre Recuerdo a la tarde tierno y amable del instituto Nadie habría imaginado que Además de la historia con su padre ¡Es que nadie sabe! Nada más sabemos nosotras, ¿no? O sí sabían todos Que su papá le pegaba Ya no me acuerdo Aunque intenten meterme ideas en la cabeza de él Me ha dado un vuelto en el corazón Recordar esa sordida historia Soy yo la que descubrió Que su padre le pegaba Es culpa mía Que todo se supiera Mami, nadie me hablaste Pistola Yo puedo arreglarlo ¡Que no, que ya no puedes! Mari se quedó sin... Ay, Mari Te pasaste Sigue costando decir gracias a mí La mejor ruta siento que es la de Alessandro La verdad, sí Lo extraño He formado parte de uno de los momentos más difíciles de su vida He echado la cabeza con las cejas fruncidas Golpéalo Bueno, ¿te voy a actuar así sobre el ring? Me preocupas, hijo de puta Es un deporte Hay violencia No voy a golpear dulcemente el saco Correr en la cinta ¡Te refieres a mí! Que ya estaba corriendo en la putacita Hace un momento fue diferente Parecías que pensabas en algo Más bien en alguien Cuando golpeabas al saco Te vi con Abel el viernes ¿Qué le pasaba, güey? Tú, sí, yo ¡Pendejo! Te estoy diciendo que yo te vi Bueno, supongo que todo el mundo se dio cuenta Porque empezó en el bar A veces le pasa Yo me encargo de ella No, eso es uno tuyo ¿Por qué no? Si yo dormí en tu casa contigo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué dice Cami? ¿Por qué? Pistola, 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 pistola ¿Nos ocultas algo? ¿Qué dijo Cami? Ay, no veo ¿Dónde está Cami? ¿Le contestaron la mejor ruta? ¿Cuándo dormiste con Abel? Pues dormimos todos Todas aquí dormimos con él Todas las que estamos aquí Dormimos con él No se hagan Bueno, ¿qué quieres? Que me beses Y ya de ver Dejes de estarte en chingaderas Me lo hizo a mí Y le tengo respeto Sé que no estás bien Solo quiero saber Cómo ayudarte Aunque tu intención sea buena Empieza a resultar agotador ¿Sabes qué es agotador? ¡Tu pinche jeta! Lo repito por última vez Estoy bien No lo creo, mi amor Ya no te metas a Ya no metas a Amber en esto Sentía la rabia que emanaba en el A ver, puteame 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 entonces A mí, a ver Si muchos huevos Puteame a mí Yo aún podría Bien tu puta madre Si me pega no me quedo Ahorita sí Se la madrean Por andar de hocicona Le sueltan un putazo Le tira agua bendita Para que vuelva Al camino del señor Le tira agua bendita Voy a poner tu tanta falta de querer Porque no sonó El de... Ah, ya La que durmió más con Nat Fue Eugenia Ah, sí Pues que Eugenia es media O sea, un poquito Cusca con él Que se calle, dice La rola que queda Así es ¿Qué pusieron? ¿Ve? Sí, ve Deja de actuar así conmigo Intento mostrarte Que estoy de tu parte Me pides que no me preocupe De lo que te pasa Pero tu comportamiento Muestra que algo no va bien Llegas al gimnasio Me ignoras por completo Y te pones a golpear El saco como un loco Parece que estás pidiendo ayuda ¿Pidir ayuda? Me tomas por una damisela En apuros Bueno, no te preocupes Príncipe azul Y ahora ¿Por qué me estás ligando? ¿Por qué me miras así? Está confundiendo este hombre Ha dado media vuelta Y se ha ido Sin dirigirme la mirada Es bipolar Definitivamente Lo he agarrado Y le he obligado A mirarme a la cara Lo giré Le giré así Y le dije ¡Ay! ¡Uy! Tú He visto que tenía sangre Seca en las manos Sin pensarlo Las he agarrado Para mirar Mira tus manitas Mira tus manitas Hazle un fatal ¿Qué? Ya te lo he dicho Solo he golpeado Demasiado fuerte Durante entrenamiento No creo ¡No creo! Te cuento algo chistoso Le dije a mi familia Que en mi cumpleaños Se aceptan transferencias De 500 dólares Para arriba Me encanta Yo le diré lo mismo No sé qué ¿Vetza qué quería decir ahí? E caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos N caca con ojos 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 Deseo que Eugenia En su siguiente vida Sea la hermana de Nazaniel Para así nunca Esté con el microbio 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 Sea la hermana De Nazaniel Aún así Ella hace incesto Así te lo juro Se me apagó el celular ¿Qué pasó? Ah Nos estábamos metiendo La madre Al Al Nazaniel O sea Estamos Sí Que lo atropellen No mames ¿Qué puedo hacer para? No puede ser nada Penelope ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me perdí la imagen Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Si te la perdiste ¿Quién es perfecto En esta vida? Ella estaría más cerca De su ruta Que nosotros Así que punto para Eugenia Simplemente tuve que aprender A apañármela Solo de un día para otro En todo Pagarlo todo Cuidado de mi hermana Y el resto ¿Y crees que fuiste El único hijo De tu puta madre? Exacto A mí no me andes Gritando oxigenado Una hermana Que está perdiendo el control Creo que no va a sonar No va a sonar el de Betsa Porque no sé qué envió ¿Qué ruta está haciendo? Todavía no ha hecho Todavía no está decidido Eugenia es la persona Que dice en el amor Si soy ciega y sorda Yo creo en él Con los ojos cerrados Ahora sí le queda Ahora sí le queda Este ya nada De collar con Armin Tristemente faltan peaz Así pasa La vida es triste No sabes lo que es Ver la marca de los dedos De tu padre en la piel Las ganas de explotar En cualquier momento Por eso se toma terapia Hijo de la chingada Todos tenemos traumas A la verga ¡Órale! Aunque me quieran Meter ideas malas A la cabeza de él No lo van a lograr Porque yo lo conozco Más que todos ustedes Sé que es un hombre bueno Y no Claro que no es perfecto Pero ¿Quién es perfecto En esta vida? Pero yo sé que tiene Intenciones de mejorar Por parte de Yuka ¿Qué dice? Estaba enfadada Estaba frente a él Con las piernas temblando Yo no sé Yo tampoco sé Qué decir Putra madre ¿Entonces por qué Estabas hablando? Pendejo Estoy enojadísima contigo Aunque me quieran Meter ideas malas A la cabeza de él No lo van a lograr Porque yo lo conozco Más que todos ustedes Sé que es un hombre bueno ¡Basta! Claro que no es perfecto Pero ¿Quién es perfecto En esta vida? ¡Basta! ¡Basta! Voy a poner canchas Puras de streaming Voy a poner la de nuevo Voy a morir Porque va de acuerdo Si tuviera ganas De mejorar Y a terapia Así es Yo sé que tiene Y te ha llenado De mejorar La Eugenia Más aferrada Hasta luego Me acaricio Me echón del pelo Con los ¿Por qué me hablas Me tratas de la verga? Y luego me acaricio Así ¿Te decides? O me odias O me amas Pon la de los ojos cerrados De granja Ahora tenemos Otros ojos cerrados Con los ojos cerrados Pongale La Eugenia De ojos cerrados Pon con los ojos cerrados De la Trevi Esta era de Castiel Y ahora es con Nat ¿Qué está pasando? Eugenia Yo me aferro a mi hombre Aunque me haga daño Me he quedado un rato Mirando cómo se iba Antes de recuperar El control sobre mí misma Me he secado las lágrimas Con los ojos De los ojos Sorprendida He seguido mi camino Tengo la impresión De que se está protegiendo Aunque no tenga que hablar Hacerlo conmigo Ahora soy hater Del NatFake 100% fan Del NatSan Y el 100% real Y no fake Vean Hacia él Su Esta es para Eugenia Qué triste Qué triste Eugenia Qué triste Ay, muchas gracias Fernanda Déjame, veo La de Vamos a poner la de No me voy a morir Porque Para que no nos muéramos Mariana Eugenia Por quererle un pato Tengo clase de inglés Esa tarde La comercio con Nat Me ha dejado Estupefacta Ay, Dios mío Hola, Chani ¿Está bien? ¿Has venido a intentar comer? Sí ¿Intentar? Hay mucha gente Puta madre ¿Aquí no podemos comer O qué verga? Yo quería comer algo rápido Antes de ir a clase Porque me siento muy mal Va a ser complicado No vas a comer No vas a comer ni una verga Espero que nos dé tiempo, Chani Ay, frambuesa Pues sí, qué triste Hemos ido La conversación te dejó Enzoca, jaja Me dejó Estupefacta Chani fue ese ruta ¿Se imaginan Qué linda sería Chani? Es solo que a veces Se traiciona el corazón Chani y yo nos hemos comido Ah En el bocadillo Antes de ir al aula Puse a puta madre La clase ha durado dos horas Me lleva a la verga He pensado varias veces En el señor Sari Ay, decidete Hija de la verga O estás pensando en Daniel O estás pensando en Castiel O estás pensando en el señor Sari Por favor Le súper queda La de cómo te atreves A volver Ay, ahorita la ponemos Ahora no la ponemos Ryan, dedos Salimos del aula magna Al final de la clase Entre las clases de hoy Y la sesión de deporte Tengo la impresión De haber hecho Una maratona Me apetece tumbarme en la cama Ay, no En corazón de Melon Nasan Y él no es perfecto Y no es bueno Pero que recordemos Que él se iba a poner A coger en el Hasdín de la universidad Microbio 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 Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos Caca con ojos Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte ¿Cuál? ¿Cuál otra de morad? Caca con ojos Si nos quedamos Cuando vivimos A coger a Nataliel Enfrente de todo el mundo Caca con ojos Agárrense a putaza Betza Agárrensela A ruedas y quitaraviosa ¿Cómo? ¿Jani enviaste cien? ¿Qué? ¿Jani? Se equivocó Se equivocó No hay más que hablar De morad Pone esa Ok Ponemos No hay más que hablar Caca con ojos Me quedé Caca con ojos ¿Eh? Quedé la puta y vuelta Antes de ir al dormitorio Ya no quiero estudiar Creo que esta vez paso Me siento muy mal Y quiero mimir Nos vemos mañana Adiós Yo lo quería mandar Ah bueno Chani se quejaba de mí Y ella está haciendo Lo mismo Me mames Chani Te mamaste Que mejor Queda con la situación ¿Cuál dijeron que era? Mejor vamos No hay más que hablar Ok ahorita la pongo Hola Hola que tal Hola que tal Melodias Se me había olvidado Que te odio De todo lo que está pasando No me sale Ah sí Aquí está Le pongo Añadir a la cola Agregar la fila de reproducción Yo creo que va a salir Muy bien Lo siento No tengo tiempo Luego nos vemos Está crazy ¿Qué le pasa? ¿Qué te ha pasado esta mañana? Parecías molesta Ya está arreglado ¿Pero qué? Fue mal entendido Lo siento Ella se había enojado Con el profesor de la barrera Fue mal entendido Lo siento Tiene que ver con el señor Saidi ¿Qué? No para nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Pero qué cosas tienes? Es un profesor ¿Y aún así te lo quieres coger? ¿A mí? ¿Quién es la perversa aquí? ¿Eh? ¿Eh? Eres como su prostituta Digo que su ayudante No Tampoco conozco al señor Saidi tanto Castiel no andaba con una detrás de la otra acá Aunque lo quieran negar Eso sí es una red flag Porque él lo hace para desahogarse Y jugar con las personas Puta cara llorando fuerte La verdad Castiel Es un buen hombre Melody quiere que Ryan le preste atención Y está celosa de la sub ¿De la sub? Sí, de la sub Quisieras conocerlo más Melody Tengo que irme Espero que nos veamos pronto No puede No puede disfrutar el concierto del viernes Así que tengo que comenzarlo Bueno, pues ¿Qué te digo? Besos ¿Por qué besos? Ya te cogió Tremenda acogida Le dio el muchacho, eh Castiel es una green flag La verdad es que sí, eh Uy, le está yendo Yo creo que sí Es que Le envió otro mensaje Al María Le di otra Otra ofrenda Ah, no Debería ir a la residencia No puedo ver No puedo ver a lo Betras en negativo Me lastima Dice Castiel Es una green flag Que aparte te desafía Y molesta Yo la verdad Si andaría con Castiel En la vida real Bueno Si nos saltamos De que Nos trataba de la verga Al principio Devuélveme la transferencia Después a Marajaja Híjoles ¿Cómo te digo? Que Twitch no me lo paga Hasta Los siguientes tres meses No lo puedo sacar Amis va a desaparecer Que no Amis con lo que saque De este directo Va a poder pagar Su internet Ya no voy a tener Que colgarme De los vecinos Por Dios No hay ni rastro De Yelena Mejor Estoy agotada No habría tenido La fuerza De responderle Como de costumbre Me he dado una ducha Y me he quitado El maquillaje Y me he puesto La pijama Con esto Instala el de Elon Musk ¿Se imagina Que puede instalarme El de Elon Musk? Es que de momento Google ya no lo sé hacer Ya la voy a quitar Porque ya no sé hacerlo Si nos salteamos La etapa de Debra También Momento Google Caminando encontrarás A la siguiente vereda Dos caminos Castiel y Nathaniel Pero ahora estás indecisa Así que no sabes Que escoger Y dices Puta madre Pues lea y te extraño Así que me voy A la derecha O a la izquierda No sé Fue la primera Que se me ocurrió Fue lea y te extraño Una cucaracha Me pasó por encima Del pie Que asco Mejor me voy Con brillo Que pedo En la etapa Debra Siento que Ni nos trata Tan mal Un poquito Sí Nos trata Más mal Al inicio Pero bueno Soñé con Nathaniel ¿Qué? ¿Cómo que soñó? Estábamos Junto en el ring De boxeo Me estaba entrenando Yo también quiero Que me entrene Pero el saco Se convirtió En un micrófono Estaba en el escenario Con Castiel Que estaba tocando La guitarra ¡Ay! ¡No estoy confundida! ¿Y Castiel ¿Dónde está? ¡Ay! Dios mío Me está animando A cantar Pero me he quedado muda Los músicos Estaban burlándose De mí Pris ya me ha hecho Un gesto Desde el público Para que vaya con ella ¡Y estoy confundida! ¡Jú! Me ha Con Pris ya También Me ha puesto Las manos Sobre las caderas Tocame mi guitarra Castiel ¿Qué? Las caderas Para ayudarme A bajar Estoy justo De frente De ella Pero ella Ya no Ya no es ella ¡Es Gion! ¡Gion! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La más Hace poco Me salió Un tiktok Que decía Que yo podía Manifestar A mi hombre Ideal Y no importa Si solo Era un dibujo Que me iba A llegar Igual Como lo manifeste ¿Y pusiste a Castiel O pusiste a Nataniel? ¿Qué sueño es este? Me pone una gorra Con el logo De la cafetería Y me pide Que sirva El primer cliente La menos esquizo El público desapareció El escenario Desaparecido Estoy fuera De la cafetería El único cliente Señor Sadi Ay no Con este Va a estar más fuerte Estoy siendo seducida Por un sueño Me mira Y abre la boca Para pasarme El pedido No sé que Nat No es el único drogo Pero solo Un ruido extraño Sale de su boca Ay Se quedó Un gemido Parece un robot ¿Qué? El despertador Me ha sacado Del sueño Yo abro Todo lo que tú quieras Abriendo la boca Para el Sadi ¿Cuánto más tiempo? Cuanto más pasa el tiempo Más cansada estoy Tengo la sensación De estar más cansada Que cuando me acosté Pero además de cansancio Tengo dolores musculares ¿Por culpa de qué? Por culpa de la sesión Ah Yo pensé Que dije Despierta Sin un brazo Despierta Que todo fue un sueño He puesto los pies En el suelo Pues ya va Vámonos Cuando estaba preparada He agarrado el bolso Para ir a la primera clase Ella aferrada No va a soltar Su bolsito Yo vi uno que Atreamos a los hombres Como los que nos gustaban De los libros Y mérito, mérito Yo salgo corriendo Si me aparece uno Como los de Dark Romance Que acostumbro a leer Yo quería ir a leer Dark Romance Escucha muy alentador Voy a clases Voy al aula magna Me duele la espalda Ojalá fuera por una Como donde tripa Es porque ya La edad La edad, eh Vámonos Al aula magna 2 Chani está sentada En el fondo Del aula magna Me he sentado A su lado De momento Solo nos sentimos Que estamos sentadas Puta madre ¿Has dormido bien? No, wey Tuve un puto sueño De mierda Tuve un puto sueño De mierda Ojalá me acomode La matriz Fibletump Ay, si estaría bien ¿Pero quién? No mucho He tenido un sueño Muy raro, wey Tengo libros Solo de significados Del sueño No, pues como te explico Que casi todo el mundo Me quería coger Es que no es esa clase De sueño Chani No dudes en escribir En un cuaderno Podrías interpretarlo Si quieres Pues bueno Está bien Ahora voy a soñar Con el profe ¿Sabes? Lee de sangre ceniza El primer capítulo Me dejó a cara y cara sudando Ay, lo voy a ver, eh Ay, señor Mire, qué quiere que haga Mire Yo aquí estudiante 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 Mi novio Digo Castiel Y Ryan Ja, ja, ja 38, 40 No estoy tan pendeja A mí es cuando tarot Yo quiero saber Mi futuro con la tarotista O sea, tú Ja, ja, ja Yo soy muy tarotista En algún momento Es que todavía Los astros No se alinean ¿Ves? No había razón Para agobiarse tanto Uf Mira Hola, profe ¿Qué te digo? ¿Cómo que con este profe Marino, mames? Al Castiel Cuando es chiquito ¿Qué? Nos pruebas Estaban las caras De los alumnos A mí pensar Que había sentido presionada Como si todo dependiera De la nota de ese examen Puta madre Así que he hecho Un esfuerzo Para escuchar Y tomar apuntes Pues ya Pasé Pasé el examen El puto examen Minar Yo prefiero Una Un quieran Como el de sangre Y ceniza El único moreno Que me ha llamado la atención Y me trae a ver Tenemos que hacer recomendaciones Eugenia Te voy a dar el poder Del Discord Para que haga las recomendaciones Ya sea de libros O de juegos Necesito de libros Así Entre más arrugados Mejor Jaja ¡Mari! ¡Por Dios! Prometí a mi compañera Que le acompañaría Un concierto De un grupo Que me encanta El death metal Yo solo pido Yo solo pido Un castiel Un castiel En la vida real Porfis Yo tuve un castiel En mi adolescencia Tuve un castiel Gente Sí Se ha quedado Estancada En los años 90 Estoy intentando Abrirle los ojos Bueno ¿Qué quieres que te diga Mi amor? La Mari se quiere Quedar Quedar ¿Cómo? El Uber es castiel No, el Uber no es castiel Pero tuve un castiel En la adolescencia Igual tocaba la guitarra Y era guapísimo Pero bueno Todo vuela Todo vuela Yo tuve un Armin Qué mala experiencia No recomiendan Armin Por aquí Ya muchos Joe también tuvo un Armin Yo aquí ventilando Para que todos sepan Joe tuvo un Armin Sí Me quiero quedar Con la jubilación Del Ruco Ojaja No creo que gané tanto No creo que gané tanto ¿Eh? Nunca me habías hablado De tu compañera de habitación Güey Era invisible Hasta hace poco Ah, bueno Es amable Bueno, tolerante Yo quiero un As ¿Un as? Yo también tuve un castiel Pero me trataba mal Era muy tóxico Ay, el mío era muy buena onda Yo he perdido un año de mi vida Creo que mi hombre Tiene algo de Armin Arroba Cami 08 Raconfirmación No jaja Pues quién sabe Yo sí quisiera Ahora que lo pienso Sí quiero un castiel Pero Como el de aquí De instituto Ya que sea rico Y famoso Así que tengo miedo Cada vez que voy a la habitación Pero bueno No está mal En serio Un castiel o Lisandro Es otro Bit Se mandó por error Tú sí que sí eres tolerante Chani No, en serio Es simpática Bueno Pues ahí nos vemos Chanita Ahí nos vemos O sea que O sea que el Uber Vale Verga Jaja Yo nada más Digo No sé Ya por fin voy a vivir Yo quiero un Kentin en mi vida Cara sonriendo Con ojos de corazón Cara sonriendo Con ojos de corazón Yo no sé Tengo que ver en vida alternativa Vámonos Jelen Pero es que Yo no le quiero hablar No, que no Es mi destinado ¿Cuándo van a Entender que en él? Nel, Nel, Nel Pastel Nel, Nel Hola Jelen No le quería hablar De veras Que me viste De la mano de Castiel Ah No hombre Pues ahora sí Me siento la gran verga Hablada tuya Tuya, eh Dice que bueno El capítulo está aburrido Los de universidad Siempre están aburriditos Cami confirmo Mi hombre tiene algo De arme y en jaja Unos amigos van a venir Así que tengo que pedirte Que te vayas Impactante Wow Bueno Pues ya que Teníamos pensado Quedarnos aquí Así que Yo no la corrí Pero bueno Ya me voy ¿Sabes qué? Me voy a quedar En la casa de Castiel Son estudiantes De doctorado Sería un tanto complicado Así que no te pierdes De nada O sea que Yo no soy tan intelectual A ver Está bien que no soy Tan intelectual Y todo Pero no mames Tampoco es para tanto Tampoco es para tanto No mames Nos echan de nuestra Nos echan de nuestra propia Habitación Perra Sí Ahí dijo que seguramente Porque nos vio con Castiel Mira Mientras no invites No invites a Castiel A la habitación Todo está bien Además me siento Nada más perra Porque a mí A mí me ama Castiel A ti no Mi amor Ay me encanta Me he puesto el bolso Soy indigente Ahora Ahora yo no tengo Donde dormir Me lleva a la verga Tengo la La experiencia suficiente Para Estoy decepcionada De la forma Que ha tenido Que ha tenido De gestionarlo No puedo interrumpir Una clase Con la excusa De no estar bien Es el señor Es el señor De la barrera Sabe perfectamente Que no suele hacer Estas cosas Es un ejemplo Para los alumnos ¿Cuánto falta? Le está aburriendo mucho Me pasé de verga Pero me pidieron chiste Este ex He ganado dos horas He tomado la decisión Correcta Debe ser más profesional El decano Ha apoyado la mano Sobre el hombro Del señor Saidi Para tranquilizarlo Me ha apartado Para que no me viera Puta madre No puede ser No puede ser ¿Qué papi? Dice Se hinca Hasta que su trabajo Peli rojo Agárrame La verdad Está muy guapo El pelirrojo Dice Dice que Eugenia Que da Voy a salir Discretamente De la biblioteca Puta madre El decano Se mantuvo Tranquilo Pero su tono Daba cuenta De sus pensamientos ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué? Porque le dije Que me lo iba a coger Dale un aporte De mi región Que no Eso pelirrojo ¿Quién es? Me atrae Está muy guapo A mí también me atrae No sé por qué Pero también me atrae Que no No estés poniendo Mensajes subliminales Yo Yo solo quiero ver Al papucho Tallado por los mismos Dioses de Castiel Cara sonriendo Con ojos de corazón Cara sonriendo Con ojos de corazón Yo también lo quiero ver Lo extraño Soy Clemens Ay de veras Que tengo trabajo Tengo que dejarte La copia de las llaves Ay no quiero trabajar Señora Suéltenme A ti te gustan todos Meri señal de aprobación Con la mano Águila Águila Señálala Chani Señálala ¿Qué quiere que haga señora? Ni cuenta que Escribieron este Creo Dice Lala Oye Eugenia Oye Eugenia Anda muy Eugenia ¿Dónde estás? Que no Mari Pero voy a hacerle Casa a Lala Si estoy en la universidad Puedo ir a la cafetería Buscarla si quieres Perdón No te preocupes Eugenia Meri aplica La de uno No es suficiente Yo quiero a todos Tiene un corazón Muy grande No te preocupes Eugenia Si es que no puedes Y todo eso No te preocupes Podría ir al parque Para estar tranquila Después Tengo que trabajar Trabagar como Como chica independiente Arroba Camisero Ocho Ra Quiero que me dejen En silla de ruedas Jaja La mucho que abarca Poco aprieta ¿Qué? ¿Qué? ¿Podrás encargarte De la abril Cafetería? Pues sí ¿Ya qué? Pues todavía no lo he visto Todo Pero haré todo lo que pueda Señora Habla en murmullos Mientras buscan En bolso Si quieres Sugerírate Ahorita si andas Ocupadinha No sé por qué Estoy hablando Como portuguesa Voy a ponerla aquí En youtube Espérame ¿Cuál es el capítulo 5? Porque dice que dura 24 minutos Yo llevo Y aquí Una hora Que llevamos Casi dos horas Es que estoy diciendo Un rato Me habría gustado Hacerlo de otra forma Pero no te preocupes Eugenia Pero tengo elección No puedo perderme El festival de rodeo Este año ¿Se la imagina Con una de rodeo Aquí? ¡Haré todo lo posible Señora! Puta ¡Vámonos! Ay, aquí va a aparecer Castile Al menos aquí Aquí hay sitio Para todo el mundo Me he sentado Con las piernas Cruzadas Pensé que abiertas Es que nos demoramos Mucho con Atariel Que ya no tenemos Dinero para mandar Ay, se pasaron Al menos aquí Hay sitio Para todo el mundo Me he sentado Con las piernas Cruzadas En uno de los bancos ¿Por qué leo doble? Hion, mi flor morada Uy No, pero Armin Es más Arriba ¿Eh que Hion? El teléfono Ha vibrado en el bolsillo Es un mensaje de Rosa ¿Mi anunada La clase está disponible? No Yo todavía tengo La Mari Ahora Ahora mismo voy Yo quiero ver a Castile Rosa No lo tienes por ahí Sácalo Hello ¿Por qué? ¿Te volviste? Bilingüe ¿Qué pasaron ahora sola? Pues ya no Muy bien Al final de la noche Me desperté caliente De la cama Y con la ropa puesta Mmm ¿Qué te cuentas? Bebiste demasiado Y quisiste hablar con Castile No me acuerdo de eso ¿Y qué hice después? Amara Tu moderadora Me está amenazando Lo dejaste en evidencia Delante de un grupo de fans En serio No debió gustarle Cállate Mary Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Cállate Mary ¿Por qué dice que ¿Qué? ¿Por qué está? Falta el botón del episodio Vamos rápido Vamos rápido Lo que pienso de él Rosa está cambiando de cara Necesito mucho No quería que fuera así Pues ya me di cuenta Que no querías que fuera así Mi amor Ya me di cuenta Arroba Arroba Chanix Cállate tú mejor ¿Por qué está peleando? ¿Por qué está peleando? Vean tú el rey de Roma Y tú te estabas besando Tú te estabas besando Con este güey No me digas falacias La verdad ¿Qué quieres que te diga? Pelea de millonarios A ver Peleense otra vez A Eugenia ya se le subió el poder Ahora esta amenaza A las personas No que feo Lo que puede hacer Un poco de poder Se mamaron Pelea de titanes Te odio pinche rosa Ojalá te de chorrillo La rosa toda con chorrillada Ay Dios mío Creo que está repitiendo Las canciones que puse Voy a poner Luis Miguel Porque puedo y quiero A ver Que te vi coger Bueno no Coger Pero estabas besándotelo ¿Ha visto algo Que no debería haber visto? Así es Así que yo te digo Ayudas están peleando Dale con la silla a Mary No Chani No le arranques el pelo a Mary Alguien ayúdelas Alguien ayúdelas Por favor Arroba Mary 0214 Guión bajo picate el culo Mary Dedo corazón hacia arriba Dedo corazón hacia arriba Alguien ayúdelas Hola Selena Vuelvo a mi cama Bueno Andas cogiendo Pero no quieres Si están hechos el uno para el otro Mira Nos dijo que nos preocupáramos Que se la españaría Bueno pues Importante su situación De ustedes Me está encantando Porque pelean Porque dicen que A Eugenia se le subió Pero no entiendo Porque se tiene que agarrar A ver gas Chani y Mary Eso no entiendo Que tiene que ver No entiendo Cuando vuelves a la cafetería Te veo venir a los dos No sigan Voy a la cafetería Este fin de Uy que chingón Nada más trabajo El fin de semana Lanzanos una silla Como a Nata Castilice Están loquísimas La verdad Si me aburren La verdad Estos weyes Si me aburren Pero no nos han dado Ni información Venga Venga Pues ya Que te digo Ahora te puedes marchar Pinche rolón ¿Quién dio el primer paso Perro? Acompañé a Morgan En su habitación Mis manos se perdieron Entre las suyas Uy se besaron Bueno Cosas que pasan Cuando te gusta alguien Yo no sé En qué momento Mari y Chani Los peores Los peores Enemigos Mis esposas Las más hermosas Del mundo Ramo de flores Ramo de flores Ramo de flores Ramo de flores ¿Cuándo salimos De fiesta con él? En cuanto ¿Cuándo salimos De fiesta? Vamos Chani Nuestra ¿Quién manda? No Mary No le pegues A la niña La pelea Se salió de control Alguien llame A la ambulancia Se va a amar Gracias por haberme Acompañado a casa No recuerdo Arroba Mary 0214 Guión bajo Ya cállate Lo cico Un ratito Que tú te ligas A todo el chat Por favor No No Mary Suelta la pistola Suéltala ¿Quieres otro disparo? ¿Cómo quieren Que avance El camino? ¿Cómo quieren Que avance? ¿Y si yo A ella si la acompañan Y a nosotros no? A que no tienes Huevos Pinchi loca Suéltan las pistolas Yo ya no puedo Hola Shir Diviértete Dispara tres veces En la cabeza Arroba Chanix Le dispara Tres veces En la cabeza No Y se va como Teneruela Así No Chan y Eugenia Se caen por la ventana Y pierden los brazos Y se mueren Fin Reparen primero Una corrupta Y luego Un infante Peleando con una mamá Amara Pon orden a ti Chat Microbio 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 Ya paren Paren Ya paren Todo fue un sueño Vamos a regresar Reset Amanecieron sin brazos Ni modo Puta madre Me voy a poner una bélica La pelea de Chan La pelea de Chan y Mary Está más interesante Que el capítulo La verdad es que sí Pero antes Le voy a poner una Voy a poner una bélica Arroba Mary 0214 Guión Bajo esquiva Las balas Como Matrix Y golpean El coxis a Mary Ay Dios mío Voy a seguir Con el capítulo Aunque tenga Corridos tumbados ¿Cómo que tus puntos? Banearon a Mary ¿Qué? Ya, ya la banearon Ya la banearon Ya, podemos proseguir Muchas gracias Lo vamos a hacer Speed No dormiremos Si no van a dormir juntos Uh, qué pena Uh, uh, uh Qué interesante Mi amor Grande la chica Que la baneó He preferido ignorarlo Si me concentra En mi teléfono No he oído nada Hasta la azul Se está ignorando Si se pusieron bélicas Me voy a poner gaches Que ya tengo Porque ya me cansé De buscar plays Que salgan puros bélicos No he servido Para nada De esta historia Eres peor que yo Tú también necesitas Reconocimiento Nos vemos luego Bye Adiós Rosa Ahí nos vemos Ahí nos vidrios Mi amor Está más entretenido Nuestro pedo Que el capítulo Pa cuando Castiel ¿Por qué? Todos los capítulos Estos no nos entretienen A la verga Escuché risas Cada vez más fuertes ¿Qué? Puta madre Brilla Saca Yo creo que hasta el momento Este es el mejor director Hay de todo Y nadie le presta atención Al capítulo Más aburrido Que nada Es el mejor director Y ni estamos jugando A la verga Arroba Chanix Pa ante la duda Mi dedo te saluda A Brilla por favor Sálvame de este De este martirio Y empezaron a saludarte Antes de enterrarme Bajo la pila de libros Todo ese ruido Viene de tu habitación Sí Me han sacado ¿Y por qué no entras? Porque me han sacado Brilla No sabes lo que se siente Ser sacada De tu propia habitación ¿Cómo puede ser eso posible? Nos sacaron Nos aventaron Te diría come pito Pero te gusta culera Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Les pongo el dedo corazón Tal más se llama Pues sí güey No estás viendo Le hago dedo corazón Dedo corazón Ya saben Si el dedo corazón Primera vez que estoy aquí Me recibe una pelea Muy buena Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Muchas gracias Per recibir Arroba Chanixpa Antes mereces la pena Ahora la das Ya cállate Me voy a Me voy a Mierda Sí Arroba Meri 0214 Guión bajo Ya cállate Un rato Ya por favor Deténganse Alguien va a Terminar muerta Arroba Cirque Quieres que te Dispare A ti también Promis Corre Cirque Corre Corre Perra Corre No asustes A los nuevos No No Quién ha ponido El orden Vamos a comer Vamos a comer Prilla Porque aquí Como que Disparan Están un poco Desfrenados Tres Vitsa Que gana Chan Y la pelea Quien se une A la apuesta Como que se Escuchan Balazos Me aburro ¿Cuáles aparecen Los amores De mi vida? No lo sé Pero vamos Me vengo para Escribir un poco ¿Qué escribes? Leo mucho Impactante Mi amor De un romance S-H-H-Mix Que tú te beneficias De nuestra pelea Me beneficio Pero quiero Quiero ver a Castil No puedo avanzar Arroba Chan La vida es demasiado Corta Para lidiar Con tan poca Cosa Como tú ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Ya Pare Por favor Recuerda Todo lo que me cuentas Hablo de San Francisco De la gente Conocí allí Oh Impactante Ese primero Es que me Y parece que Viene con balazera Incluida Hablas con ella A menudo Vamos a fingir Demencia Que no están sonando Los balazos Allá atrás de ellas Por favor No te sabes Otras pinches frases Pero ella dice Como que estoy oyendo Voces Y yo le digo Wey No tú no ¿Cómo crees? Son totalmente libres Y no volveremos Justo bajo Ningún concepto La pelea Trajo a cuatro personas Más Y ahora Somos 28 Jaja Véanse a pelar A balazos Dejarlas Hablando solas Dice Quiero ser clara Bueno Pues impactante No escuches las voces Prilla Por favor ¿Qué te parece? La han instalado Al lado de la ciudad Si no voy Pasaré por la cafetería Para saludarte Qué bueno Mi amor Marillo Para la velada Para la velada Del año Arroba Perdonar es bueno Pero mandar a la mierda Es mejor Así que vete a la mierda No te prometo No sé si me dará tiempo Pero así es Si fuera Vale Nos vemos Yo también lo espero Si no fuera así No sé llamarme Las ganas de falta De respecto Defiéndeme Defiéndeme Mi amor ¿Y dónde está Mi castiel Que todo se resuelva En unos juegos Del hambre Chani vs. Mary Ha sido un placer Buenas noches Ya dos besos En la mejilla En mi castiel ¿Dónde está? No hay rastro De fiesta La Yelin Puso un audio Deja de sacarte Las frases Del what Pada Cringe Mujer La Yelin Puso unos audios Que se oía gente Hablando Como a mi pobre angelito Somos 30 ¿Y cómo que somos 30? Me va a dar algo Y esto es tan balaciano Y esto es tan balaciano Gracias por haber limpiado Yo es lo único Que le puedo decir Ya que ¿Por quién me tomas? Acabo de darte Las gracias wey No te pongas así Es como si estuvieras enseñando Que no lo hago nunca Pues porque eres cochina ¿Y qué quieres que haga? Me dijo de ti Ojalá se te caiga La puchaína La puchaína Me he quitado los zapatos E intentado ignorarla A su puta madre Vana El bot se va a sobrecalentar Yelin Yelin No voy a dormir aquí No voy a dormir aquí No sé Eso nos atrae Eso nos atrae Mentada de madres Para todos Dedo de corazón Para todos Contexto Mi hermana me andaba hablando No hay contexto No hay contexto No hay contexto ahora Alguien llame a mi hombre Para que me detenga Jaja No hay contexto A mis cómics Como reina La verdad La metada también Va para mí Eugenia Está revelando Eugenia Yo ¿Qué te digo? Estabas cantando Y de repente Pasa eso Alexi Morgan Me produjo una compañera Es una discoteca Puta madre Me he tumbado Y pensado en el día Que me esperaba En la cafetería Pero por favor Puedo ver a Castiel O incluso A Nathaniel No sé ¿Sabes? Ay Dios mío ¿Qué es esto? Pelea de millonaria Lamentada es para todos Menos para mis esposas Y que a mi ramo De flores Ramo de flores A mi desveme de Homero Lleno de goya La verdad Dice A para Castiel Y Gion B para Prilla Y Ryan Obviamente la B gente Que se crean Para Mientras observaba Distraídamente el armario Mis pensamientos Han volado Hasta el recuerdo Del concierto Y de Castiel Penélope Concéntrate Hago voto de silencio Para avanzar En el capítulo Por favor Por favor Muchas gracias El de Castiel Es el de El de gorro Es de Castiel Ok Ay Dios mío Me exito Pero no suelta Ese pinche gorro No suelta Ese pinche bolso Digo Cuando iba a atravesar La puerta De teléfono Se ha puesto a vibrar Ay Así voy a vibrar Cuando lo veo El conjunto de Castiel Es el del sombrero Si escogí bien ¿No? Si Sé que hoy estar Hoy estará sola En la cafetería Lo siento mucho Pero no pueden Levantarme de la fiebre Puta madre Cállate tú mejor Le da otro balazo Puedo seguir respondiendo Los mensajes Si tienes algún problema Dudas de mí ¿Quién duda de ti? Los del chat Yo no dudo Jamás en la vida Dejen avanzar el capítulo Dejen por favor Es realmente adorable Eres muy amable Pero prefiero que te cuides No hay razón Para que algo vaya mal Que te recuperes ¡Qué coqueta eres! Si necesitas No desinscribir Hijo Voy a ver a Castiel Gente ¡Lo voy a ver! He atravesado el patio Corriendo De repente Se ha puesto a vibrar Clemens ¿Estás en la cafetería? ¡Claro! Voy de camino No tengo tiempo de charlar No tengo tiempo para llamarte Así que espero que no Prendas fuego a nada Ok Voy a estar sola Voy a estar sola Creo que aquí tengo una De Sabrina Carpenter Ya, ya la puse en la cola Lista ¡Venga, vámonos! Ay, voy a poner esa Para cuando veamos a Castiel A ver Voy a tener que comprar más bits Porque me quedan seis Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Cara llorando fuerte Las llaves que están en el bolso Las llaves que están en el bolso Puta madre Me siento nerviosa Que voy a ver a Castiel A las chicas de verdad Les gusta el pollo frito A las chicas de verdad Les gusta el pollo frito A las chicas de verdad Les gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla Polla Ya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puta madre No sé apagar la puta alarma De mierda A las chicas de verdad Les gusta el pollo frito A las chicas de verdad Y las dos se ponen a cantar A las chicas de verdad A ver si te acuerdas de Digo ¿Qué? Ah, es 281 28N1 ¿Eh? ¡Sí me acordé! Traga El sonido se ha detenido Uf He dudado por un momento Pero todo ha salido muy bien Es un mensaje de Gion ¡Hey! ¡Paus! ¡Muchas gracias! Pero el código del arma Es 28N1 Tienes que marcarlo en la cajita Hasta me hizo un pancito, Castiel Siempre a tu servicio Suerte hoy con el tiempo Que seguramente va mucha gente Puta madre Voy a ir Castiel ¡Ah! He visto un poste de Clemens En el que pone Los pasteles del día Están en la cocina Quiero que los vendas todos Antes del cierre Ok No importa señora Yo lo hago Madre mía Hay tres enormes Puta madre No me conseguí vender a todos ¿Cómo que no? Somos buenísimas vendiendo No digas tonterías Ya vas a abrir la cafetería Las nuevas unanse a discord O les disparo Mentira Pero unanse Oigan los balazos Oigan los balazos Nos avisó Voy tarde el hondel La verdad Jodete Decker Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Cuando vine Decker Me dan ganas De hacerle dedo corazón Después del estrés De alarma Tengo la impresión De que todo es más fácil Colocar las mesas Y las sillas No me ha llevado Mucho tiempo Ya estoy preparada Para recibir Los primeros clientes Abre la cafetería Y prepara las mesas Su puta madre Me siento nerviosa Como si yo fuera A hacerle mi primer día De trabajo El pate del pan Huele a pipí Fin que ser Casi se me va El aliento Me quedé Que me quedé Y me quedé Amor Puedo tomarme un café Castiel Hola Así Emputadísimo Conmigo Mi boca Ha metido Un extraño Rudo Ruido agudo Por la sorpresa Me ha creado la garganta Y me he puesto roja Mi amor Corazón Papucho Que guapo Estás hoy Hola Bienvenida Bienvenidas Tranquila Soy yo Me ha sorprendido Nada más Llevo un rato Esperando a que algún Cliente se digne A sentarse Pensé que nunca sucedería Me puedes Me puedes promocionar En Instagram Una historia ¿No? ¿Por qué tanta gente Nueva? Decker Dedo de corazón Dedo de corazón Tan mal es la camarera Que provoca Todos los clientes Uyan Será eso Soy una catástrofe Ambulante Pito para los nuevos Dedo de corazón Hacia arriba Dedo de corazón Hacia arriba Dedo de corazón No hay que meterse No hay que meterse Nunca con las personas Que te sirven La comida Es una forma De evitar Envenenamientos Intempestivos Hoy Chani aplica La verdad Uy sí Me gustaría evitarlo Así que ahora ¿Ese es capuchino? ¿Estás sola? Sí Es la primera vez Que estoy sola Y si el café Está bueno A lo mejor Publico un comentario Positivo En vuestra página web ¡Sí! ¡Ah! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Que eso iba a ser! Que no se te olvide Hablar de la Maravillosa camarera Que te ha servido El mejor café del mundo Hasta ese punto Ya veremos Espero que la camarera No mienta Claro que no Empezó a preparar El café Y casi De dos La verdad De dos Una canción De Chayana Castillo Se ha quedado conmigo Apoyado en el mostrador Observando lo que hacía ¿Sabías Que trabajaba aquí? No, en realidad Te vi dando vueltas Entre el mostrador Y la terraza Y pensé que no podía pasar Sin saludarte Además Parece que es la única Cafetería que no está llena Por la mañana Es agregable Estar tranquila Por desayunar ¡Tú sabías Que yo estaba aquí! Él sabía, gente Si aquí en principio No te seguirá Una horda de fans Sí me gustaría Poder evitarlo Y si nos vamos Allá atrás Ni en el almacén Entonces ¿Estás en la universidad De anteros? Creía que te habías ido Definitivamente Mente con tus padres Las nuevas Díganosla en Discord Para agregarlas O les disparó Romilis Pero díganosla a Ese es un hombre De verdad La verdad es que sí Sí, chicas Están en Discord Si hacen el comando Discord le sale, ¿eh? Bueno, yo también lo creía Pero este era el único lugar En el que podía hacer La especialidad Que quería para mi último año Así que hablé con Rosalía Estaba contenta De ir a donde estaba ella ¡Apestamos para artes! ¡No sé que nos hacemos pendejas! Sí, es colectivo de artes Sí Dice, ya voy No me mates Uy, esta canción Es buenísima Para Castile Imagino ¿No te molestas siempre En la carretera Y no ver a tus antiguos Compañeros de la suite Amorís? Pues Lo veo menos Pero ya me conoces No me gusta encarillarme Con la gente Acaba de De intentar enviarme Una directa ¡Uy! De todas formas Sigo cruzándome Con los que están aquí Cuando voy a clase ¿Dije carretera? ¿Qué dije? ¿Qué fue lo que dije? Me pongo nerviosa Con él Enfrente Dios mío En la facultad Sí Sigo una licenciatura De music Musicología Antero Hola Fer Pero tú también Estás allí Nunca nos hemos cruzado Con el ritmo De las giras Sigo casi todas las noches A distancia Así que no paso Mucho tiempo En la facultad De allí Que no nos crucemos Nunca Sí Lo entiendo Es estupendo Que el grupo Funcione Y que puedas Seguir tu camino A tu manera ¡Ah! Sí No está nada mal He terminado De preparar el café De Castile ¿Quieres algo más? ¿Algo para comer? Tengo muchos dulces ¿Me quieres a mí? Digo Me gustaría un azucarillo Para el café Y nada más Voy a sentarme afuera Azucarillo Se me había olvidado Que hablas medio raro Amor Se me antoja Un rockero Que me lo meta Bien duro A lo corriente La verdad Es que sí Ha salido Para sentarse Malita Se ha dejado El azúcar En la cocina Ay Dios mío Me siento nerviosa Concéntrate Ay concéntrate Por Dios Se hecha salsa De chocolate En las melocotón Ay no mames Adiós Llegues por estar aquí Ambi Ambi Chan Yo ya me hubiera Cagado entera Dice He dejado el café De alta Aquí tienes Son cinco Se los cobro ¿No? Y para ti es doble Gracias He dejado el dinero Ha dejado el dinero En la mesa Antes de alzar La mirada hacia mí ¿No quieres sentarte Un momento? Podemos hablar Un rato Sí ¿Por qué no? Muy lindo Mi hombre Pero ¿Cuánto falta? Ja 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 La mar He movido la silla Para sentarme En la misma mesa Que él Confieso que el café Está bastante bueno Y también la camarera Me he limitado A sonreír Por cierto Rosalia volvió bien A casa después De conciertos Sí No te preocupes Siempre se pone así Sí 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 fue ¿Tienes novia? ¡Ah! Exijo que pongas Como te atreves A volver Demorar Voy a ponerla Voy a ponerla Yo también quiero ¿Cómo te atreves A volver? B dicen Gente para los que son nuevos El horario es lunes Martes y viernes El viernes es corazón De melón Los demás días Cambia mucho Lo que juguemos Ese día Así es Muchas gracias Había habido Pero Había habido mucho Pero fue gracioso Ah no ¿Qué es la A? La A Es la A Ya casi le doy la B Prefiero no sacar el tema Parecía que estaba Un poco ebria Cosas que pasan Y prenda la hora Quiere Que no es cierto A partir de las 6 No es cierto A partir de las 6 A partir de las 6 Para allá Si tuviera que guardar El rencor A todas las personas borrachas Con las que nos cruzamos En las giras No terminaría nunca Me habría gustado Evitarme ciertos comentarios Pero tampoco le voy a dar Mayor importancia Es que estás bien guapo Mi amor Ay no puedo A mi también Me habría gustado Que se callara Me habría ahorrado Varias burlas Castiel ha seguido Bebiéndose el café Sin decir nada Y lo ha observado Por el rabillo del ojo Ha envejecido Pero Puta madre Lo llame viejo No en el mal sentido De la palabra Tengo la impresión De que tiene unos rasgos Más finos Y lleva su look Con más confianza Me gusta No le queda bien Y mejoró La técnica De los dedos También hay que tenerlo En cuenta gente Quería preguntar Acá sobre la gira En su celebridad Cuando vi un Vi un grupo de jóvenes Que giraba la esquina Y se acercaba a la cafetería Es un viejo sabroso Vamos a sentarnos aquí Además conozco a la camarera Qué guay Ay no Dios mío Nos han anulado Una hora de clase Y he dicho a mis amigos Que la camarera de aquí Es adorable Así que hemos venido Uy yo soy adorable Claro Siéntense No tienes muchos clientes Solo uno Pero es Así es Castiel Hola Tres chicas se han reído Y Nina Se ha limitado A cruzarse De los brazos Sonreír Hola Castiel Cuánto tiempo Bueno Nina ¿Qué quieres tomar? ¿Vuelven a estar juntos? ¿Qué? Nina por favor Por favor ¿Qué estás diciendo? Dios mío No Ay se vio triste De que no hemos vuelto Me miraba a Castiel Que ha respondido con frialdad Si quiera mirarla Estaba viviendo en el café O sea sí Pero no uno lo sabe Nina dedos Uy tema delicado Pues sí wey No mames ¿Qué te sirvo? Tomaremos tres chocolates Dos de Dos tés de menta Y un té de bergamota Un café Un batido de fresco Y un Ok Te esperamos Es una niña No Mari ¿Por qué tal La estás ligando? ¿Qué? ¿Qué dices tú? Por fin vamos a ver A la famosa camarera Del Cosi Bear En acción ¿Estás segura De que todo irá bien? No te burles Por supuesto que sí Hago bien mi trabajo Mary no mames Guarda tus bits Vale vale No dudes en decirme Los necesitas ayuda Estaré bien He sacado todas las tazas He encendido la máquina De café Y he sacado La limonada Del frigorífico ¿Tienes pasteles? Ah sí Tengo aquí Pues voy a preguntar Bueno niña Estaba en mi momento Con mi macho Pero bueno La atropella Pone pasteles variados Y los compartiremos Ok En lugar de una limonada Será un mojito No puedo servir alcohol Güey Pues otro té Con caramelo Por favor Que pensaba Que porque Me hablaba Iba a poder He llegado del video de agua Y he visto el frigorífico Para buscar otra botella Necesitas ayuda Castiel Deja de enamorarme Otra vez Deja de hacerlo ¿Cómo que necesito ayuda? Pues claro que sí Esta nina Me cae bien La su no sirve Era para que Con ese pinche bolsito Que tienes Madres Me da igual la foto Simplemente me molesta Su forma de actuar Lo entiendo Bueno Me voy Había olvidado Que esta cafetería Venían a los docentes No puedo perder Mi tiempo aquí No te vayas No Da igual Ya nos vamos nosotros Ya hemos molestado Bastante Parecía que estaban Enfadadas con el chico Que le había tomado Con Castiel Todos se han levantado Burlándose los unos De los otros Y han dejado Las tazas Y los pasteles intactos No quiero que se vayan Soy dependiente De un pixel Pero no vas a comer ¿No van a comérselo? Lo siento Pero no Además No nos hemos dado cuenta Que Pero una hora Pasa muy rápido No nos da Tiempo Así que lo dejamos Todo Puedes guardarlo Para los próximos clientes No puedo hacer eso Mi amor Por cierto Castiel ¿Tienes entradas Para tu próximo concierto? No tengo dinero Y no podré ir Si no ¿Qué cara tienes? No es un sitio Para menores Ya no hay forma De pedir perdón Ok ahorita la pongo Ahorita la pongo Será nuestro secreto ¿Puedo ayudar Con las entradas O descargando Los instrumentos? Venga Ella Bueno ¿Cómo te defendí? Pues besito Muchas gracias Coquita ¿Eh? Te meteré En la lista De invitados Pero no puedes Invitar al Al idiota De tu amigo Ah bueno Al idiota ese Ah sí sí Gracias Venga Vuelve a clase Zicas Nina Se ha alejado Gritando a sus amigos Que tenían una entrada Gratis Para el próximo concierto Ok ¿Quiere que pongamos La de ¿Qué? No fue suficiente Pedirte perdón ¿Cómo va? Danzar Anzar Es que no me carga El Spotify Ya no hay forma Ah No me carga Gente Yo no sé ¿Qué hice Con el Spotify? No me carga Pero no Hoy no se duerme Todo por Castil Dice No me carga Gente Se quedó Trabado El Spotify Puta madre No puedo Gente A ver Déjame Es que quiero Hacerlo rápido Porque si no Nos vamos A trazar más Espérame Vamos 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 No Ya no Hay forma De pedir Perdón Mi hijo Las 8 Pero aquí estoy Déjame Lo pongo En copyright Aquí está Listo A ver Es mi forma Es mi forma De no sé Se puso la canción Del juego No No la puedo Poner Gente Si no 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 la puedo Poner Déjenme A ver Déjenme ver A ver Hagámoslas De nuevo Es que en YouTube No puedo Ponerlas Por el momento Ya Ya me cargó ¿Eh? Creo Se escucha más El juego Que la canción Aquí está Ya Por fin Pero ¿Por qué Escuchar la canción? No entiendo Digo El juego ¿El juego No lo debería De vivir? Amara Fuimos 35 personas Qué bonito Muchas gracias Gente Supongo que para ti Tampoco fue fácil No voy a alargarme Oh Con el tema Sí fue difícil Siempre hemos hecho Todo juntos Tuve que acostumbrarme A no tenerlo cerca Además Se fueron Casi al mismo tiempo ¡Uy! ¡Pobrecito! Cambiamos de tema Voy a colocar Tocar las sillas Antes de que lleguen Más clientes ¿Necesitas ayuda? Sí Sí necesito ayuda La pelea fue el pic La verdad Un poco de ayuda No me vendría mal Se ha puesto a mover La silla Sin responder ¿Y tu mano va mejor? Me he mirado La mano que sigue Envuelta en el paño Mojado Sí está mejor Gracias Voy a dejar esto En la cocina Espera No irás a tirar ese café Si puedes recalentarlo Yo me lo bebo Y por supuesto Lo pagaré Tengo que aguantar Hasta esta noche Para la grabación Pon excusa para ayudar Exacto ¿Por qué vas a pagarlo? No mi amor ¿Van a grabar una canción hoy? Sí ¿En el estudio? Pues sí ¿No? ¿Puedo ir? No creo que quiera Que vaya yo con él Qué guay Sí Nada original Todos los grupos Lo hacen de vez en cuando Sí Pero es genial Nunca he estado en un estudio De grabación Debe ser una experiencia Muy guay Requiere de mucho tiempo Es largo y la mayoría Del tiempo aburrido Prefiero los conciertos Yo grabé una vez un disco Gente esa No se la sabían Es que yo Multifasetico Pero grabé una vez un disco Y me pusieron los casquitos Y tenía un vidrio Y lo pasamos hasta la madrugada ¿Cómo que era la B? ¿Cómo? ¿O de qué hablan? ¿Puedes darte prisa con el café? No voy a quedar aquí todo el día Y bien que quieres quedar Todo el puto día Strawberry Muchas gracias por ese follow Sí claro Ahora mismo te lo traigo Quiere quedarse conmigo Hasta la noche Grabó mi sexy chambela Así es Dice Amara ¿Dudas de mí? ¿Yo no? El chat duda de ti Yo digo que los deberías De banear a todo He echado un vistazo A los pasteles Que se habían quedado En las bandejas Los creía que iba a vender Hace un momento Ni siquiera han sido comidos Está terminado la mañana Y nadie ha comprado Puta madre He terminado de contentar El café para Castiel Vámonos Aquí tienes Lleva el café a Castiel Y fuesen un pastel Ah Un pastelito Por fonearme a mí ¡A Lekker! ¡Dedo corazón, Lekker! ¡Dedo corazón! ¿Quieres un pastel Para tomártelo con el café? No, pero gracias Por ofrecérmelo Bueno Es verdad que no eres Mala camarera Si te da bien Soy la pésima Soy la peor Pero bueno Le queda decirme Que soy buenísima Creo que deberías Dejar la universidad No sirve de nada Y ya has encontrado Tu vocación ¿Qué? O sea, como Castiel Se veía el café Suspecto no ha cambiado mucho Aunque ahora le llega Con mucha más seguridad Y también se ha hecho tatuajes Dedo corazón Para de que Me pregunto Seguirá viviendo En el mismo sitio Y sigue teniendo Su perro Su perro No creo Venga, dispara Pregunta No les digan eso A Chani y a Mari Por favor Vieja lesbiana ¿Cómo que Viva lesbiana? Viejo lesbiano Buitón ¿Qué? Uy, hasta nos conoce No le preguntes Nos conoce Me estás mirando Con tu gesto inquisidor Me analizo sin parar ¿Qué quieres saber? Nada Simplemente estoy impresionada Al ver hasta qué punto Has conseguido tus objetivos Cantante te pega Voy a poner otra canción Gente No sé cuál Canciones para Para pedirte perdón Vamos a poner esas canciones Gracias Bueno, ¿cuánto? Mierda ¿Qué? 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 Yo que quería sentarme Para tomarme un café Creo que iré a otra parte Se me juntó El ganado Nathaniel Sabía que debería Haberme ido antes Parece que esta cafetería Solo viene gentusa Nathaniel Sabía que debería Haberme ido ¡Ya estoy a leer! Lo que faltaba Un enfrentamiento Entre estos dos cabezotas Hacía más de cuatro años Que no asistía Algo así Se te juntó El ganado Exacto Y no lo había echado De menos Me sorprende Ver a la estrella De la ciudad Por aquí Creía que era Una cafetería cutre Para los chicos De instituto ¿Por qué estás Desinsañoso Nathaniel? ¡Por Dios! La C dice Gracias de parte De la camarera De la cafetería cutre Este sitio No es tan cutre Como los lugares Por los que sueles andar ¡Ah! Le hizo Y lo tocó Y lo quemó Nathaniel Apretado los puños Se le ha crispado La mandíbula Espero que no Se les vaya De las manos ¿Qué quieres decir? Parece que he tocado Un tema delicado Ya se sabe Que allá Donde haya Yonkis Estará Nathaniel O sea Donde haya No sé Que sean aquí Drogos ¡Cállate! Nathaniel He empujado a la mesa Que lo separaba ¡Nananiel! ¡Pero cálmate! Que lo separase Castiel Serpiente 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 He retrocedido Y he dejado escapar Un grito de sorpresa Cuidado con lo que dices ¡Cálmate Nathaniel! ¡Cálmate! Sino que ¡Y tú no ayudas Castiel ¡Tú no ayudas! ¡Se van a agarrar a putas! Será mejor que haga algo ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡A la verga! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡No me diga Que me afecta tanto! ¡Nananiel mírame! ¡Me equivoqué! ¡Se me movió mi mouse! ¡No importaba! A ver, ese era nada ¡Ah, bueno! Repetición Dice Repetición ¿Qué hizo? ¡Dios mío! ¡Se me movió! ¡Se me movió! Sino ya no podrás Excitar a las niñatas Del escenario Me gustaría verlo Bueno, el error No importa Era neutro Y yo ¡Se me movió Un centímetro! ¡Y ya valió verga! Me gustaría verlo Dice ¡Así perfecto! Vamos a cambiar de canción Porque esta no Casi no sano Y parta A mí también ¡Nananiel se ha lanzado Sobre Castiel! ¿Qué? ¡Dispuesto a pegarle! Ha lanzado la silla Que le separaba Antes de agarrar a Castiel Por el cuello De la chaqueta Esa canción La canción La canción Déjame pongo una No sé Queen Lo que sea No sé Voy a poner Rock pesado Rock pesado Para matar gente Ahí está Mejor vamonos Antes de que suceda Algo peor Jaja Así perfecto Alan solo hacía Que le separaba Antes de agarrar a Castiel Por el cuello De la chaqueta Por la luz La pelea de Mary Yo ve like Así estaban Mary Venga Pégame Pero no falles Porque no habrá Segundo intento Había retrocedido Tanto de la sorpresa Que estaba pegada Aquí solo se aceptan Peleas de espadas No de puños Dedo índice Hacia arriba Cara de empollón Había retrocedido Tanto de la sorpresa Que estaba pegada Contra la pared De la cafetería Paralizada Estaba estupefacta No lo haré aquí Pero más te vale Que nos volvamos A cruzarnos ¡Ah! No Pues ahora se dan De putazo Es lo que pensaba Mucho bla 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 Pero poca acción Voy por donde quiero Suéltame Luchadores De la Sanora La mandíbula La mandíbula La mandíbula De la estaría Estaba tan contraída Que se le notaban Las venas Del cuello Pero azotaba Cácil Antes de girarse Hacia a mí Creía que lo vuestro Se había terminado Veo que no has Cambiado nada Me ha mirado De arriba ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿What? Nada Daniel Por Dios ¿Celoso? Después se ha mordido El labio Y se ha ido Por la calle Y de al lado Sin siquiera Mirar a Castiel Vaya Vení a verte A ver ¿Sabes que nosotros Tuvimos también Lo nuestro? ¿Ok? Tuvimos lo nuestro Castiel Tuvimos lo nuestro En aderio O sea No es como Estoy a punto De besarlo Ya ves una vez Igualmente Hazme caso No debería salir Con él Ay Qué lindo No sabes Que metí Con mi instituto La verdad Es gracioso Tengo la impresión De que la gente Decía lo mismo Sobre ti en el instituto Hacía Hacía mucho tiempo Que no me quejaba No me quedaba Sin respuesta Delante de alguien Enhorabuena Solamente Conmigo Mi amor He dejado Un billete De 20 en la mesa Para pagarte Lo que te debo Quédate con el cambio Gracias Que tengas Buen día Se ha alejado Del mismo tiempo Que respondí al teléfono Y vuelvo a estar sola Con los pasteles Puta madre Es más sola Que nada No han pagado Lo que han pedido Porque no se lo han tomado Y ahora tengo que tirar Lo que se suponía Que tenía que vender Vaya día de éxito La su toda mojada Puta madre He tirado los pasteles Ya es la una Nadie me ha venido A sentarse Desde el encontronazo Entre Natalia y Castiel Creo que voy a aprovechar Para comer algo Me dejan solas Que viene puro relleno ¿Cómo? Ay puta madre Puta madre Gente No mames ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué estás haciendo? Creí que estabas enfermo Pero vi que unos güeyes Estaban agarrando putazos Vi que unos güeyes Estaban agarrando putazos Y vine He tomado medicamento Para que me baje la fiebre Deberías te bastar Deberías ir a descansar Vaya Eres muy amable Vale Ya has comido Un poquito Unos macarrones Unos macarroncitos Mi amor Venga Ve a comer Ok Vale va Gracias Ah Que traje unos macarrones Estoy comiendo ¿A qué hora termina? No lo sé ¿Cómo se llama la canción? Holy Wars The Punishment Due De Megadeth Es muy amable No conocí a una persona Tan atenta Ok Di eso Mientras estaban agarrando Putazos Di eso Mientras estaban agarrando Putazos Puta madre Ahora tengo que atenderlos Puta madre He oído un estruendo Voy a encontrar a la jefa Y al gion cogiendo Se me traba ¿Se te traba? ¿Se les traba gente? Vámonos Vámonos ¡Spirrún! ¡Me siento como Spirrún! Claro que sí Te conozco muy bien Solo quería limpiar La cafetería Me traba Y me he llevado La máquina Por delante Ah Yo creo que esto es muy fácil ¿No? De responder con él Sí Es muy fácil He visto un delantal Ah Impactante Tú no lleva lo tuyo ¿No? Admito que no quise Ponérmelo Ya se me olvidó Cosas que pasan La verdad ¿Qué te digo? Uh Impactante Clemens te ha dejado mucho Para un solo día Si te digo que unos güeyes Se agarran a putas Aquí enfrentan Hombre Yo los tuve que detener ¿Quién es tierno? Pero ya Demasiado ¿Bien? ¿Estás bien? Sí Ahora voy Simplemente la cabeza Me da vueltas ¿Ok? Pues espero que te cuentes mejor Vuelve a casa Para descansar Esto no afecta ¿No? Para algo No puede ser No puedo creer Que casi ni Nataniel Se hayan agarrado A putazos Gente ¿Por qué hicieron eso? Pensé que ibas a responder Ah Pero es que esto No sé si me Ah bueno ¿Y dónde estás bien? La cabeza no para De darme vueltas Tengo la impresión De que el medicamento Ha perdido su efecto ¿Qué? ¿Se va a morir Legión? No te mueras ¿Eh? No te mueras Estás ardiendo Oh no No he conseguido la imagen Ya lo sé Voy a volver a casa Sí No te preocupes No te preocupes Tengo que seguir trabajando Me esclavizan Una ambulancia Se nos muere Ya tenemos 100 Me gustaría Volver al campus Antes de que salga De noche Voy a cambiar La canción Porque ahora ya no queda Ahora esto ya no queda La verdad Pongan vela nova Ahorita va a salir Ya puse ahí varias Por desgracia Se está haciendo de noche Muy deprisa Y las falores Y las falores ya están encendidas Me da miedo ¿Qué tal si viene la Daniel? Y traca Y traca Porque Regresé con mi ex Sé que no debería Haberlo hecho ¿Qué? Solo intentaba Hacer lo mejor ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Lo entiendo Pero es importante Que lo diga ¿De qué habla este güey? Me he puesto en ridículo ¿Están saliendo? ¡Ay! Ok Me he metido a la cafetería Voy a fingir que no estaba De vieja chismosa Sí Está quedando con ellos ¿Eh? ¿Cuál es su intención? ¿Quieren tratarlo Con todas sus alumnas O qué? Ya me enojé Me siento Imaginaba que ¿Qué está haciendo aquí? No es la primera vez Que la asusto Lo siento mucho aquí No estabas allá Con tu pendeja Veo que estás encer Veo que estás cerrado Qué pena Me hubiera gustado Tomar una bebida Yo quería que apareciera Ryan Pero no con la mierda Esa La verdad Es que sí Mira Pues Esto sí Ayúdame Porque si me interesa Tenerlo al 100 A este papu Sé que a muchos No les gustan Muchos Yo Aléjate gata Rompe hogares Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Dedo corazón Hacia arriba Así es No tengo prisa Puedo servirle algo Si quiere No quiero impedir Volver al campus Sobre todo Porque se está haciendo de noche Bueno pues ¿Qué te digo? Eres amable Pero insisto Será mejor que le ayude A colocar sillas Ok Todo el mundo me ha ayudado hoy Hemos salido para cerrar las sombrillas ¿Por qué me espera cuando estoy fuera de aquí? Eso suena sospechoso señor Suena sospechoso Ya está la última Qué pena que no haya más Un poco de actividad física A lo mejor para despejarse las ideas ¿Quiere hacer cardio? Es verdad que es agradable Es lo mejor para concentrarse en un trabajo Creativo después Debería venir a ayudarla De vez en cuando Dejaré el link en el Discord Por si le quieres Echar un vistazo Ok Muchas gracias Si es para ayudarme A colocar la silla Si no tener que llevar Todas esas mesas Les espero con los brazos abiertos Ahora que tengo la oportunidad De hacerle un voz alta Con al menos una alumna Me gustaría escoler por la última clase Preferí ahorraros una hora de clase Con un profesor Con un estado de ánimo Execrable No habría sido productivo Era mejor Era mejor que pusiera orden Mis ideas Pues no te preocupes Que me coja el fósil El sutil le dicen Qué sutil es No ha sido un problema Para mí No ha sido un problema Para mí Confíen Confíen en Eugenia Yo no diría nada Pero Chani dudó de ti Eugenia Por su mejor de trabajo No puede Usted es el profesor Usted que decide Si hay clase o no Tiene razón He visto el final de la calle Y me preguntaba Si Propuesta Indecente He sentido un calor Desagradable Que me calentaba la cara Bueno Estaba sin Discutiendo Con Melody Supongo que nos escucha hablar Ok Ok Y Admito que he oído Partes de la conversación Entiendo Sé que te la jojes No te hagas pendejo Solo quiero explicarle Lo que ha pasado Y por qué ¿Me tienes que explicar? ¿A mí por qué? ¿Me amas? A ver Una cosa es que me quieras coger Y otra cosa es que me tienes Que dar explicaciones O sea A mí para Para eso Yo no O sea ¿Cómo te digo? Que hace rato Unos güeyes estaban peleando ahí A vergas por mí ¿Cómo se lo explico, profe? No tiene por qué hacerlo, señor Créame Prefiero aclarar el asunto A dejar que haya alguna duda Para más placer auditivo Ahorita la pongo Ahorita la pongo Prefiero aclarar el asunto A dejar que haya alguna duda ¿Pero por qué? Melody y yo No sabemos que está en la calle De al lado Y tiene que hablar con ella Sobre su comportamiento De la facultad Que me coja el profe Y cara sudando Cara sudando Cara sudando ¿Ha intentado ligar con usted? ¿Qué pregunta más directa? Aunque no me esperaba Menos de usted Soy muy atrevida La verdad No ha intentado ligar conmigo Si me deja terminar Le gustó que le pregunte eso Pero es que yo solamente Quiero saber Porque ella tal vez Es muy puta Pero pretende que no Mínimo todo mundo Sabe que soy puta Nataniel lo supo Por eso dijo Nunca has cambiado Y casi le vale verga La verdad le vale verga Melody es una alumna Muy trabajadora Y ha querido preparar La siguiente clase En mi lugar Pero ese no Pero no es su trabajo Putísima Oh entiendo Melody solo hace Este tipo de cosas Cuando se trata De los estudios Sé demasiado Al ver que había anulado La última clase Quiso arreglar las cosas He intentado explicarle Que no tenía por qué hacerlo Pero se ha ido Antes de que pudiera terminar Y porque a mí me importa esto O sea Parecía muy desgustada Señor Pero Ya te vas Marino Le tira un balazo Le rompe el cuello Muchas gracias Mari Adiós Diría yo Millonaria Se va a ligar No le creas nada Qué traición Traición Nunca se dejan A los panas Por los amores Solamente digo Solamente digo Bye Pásatelo lindo Mari Cookie ¿Tú también te vas? No No le dice Bye a Mari ¿No? Bueno ya no sé Entraré a volver a hablar Con ella mañana Y calmar los ánimos Creo que Sus estudios Son esenciales Para ella Creo que Eres esencial Para ella Tú ¿Fueron juntas Al instituto? Sí No lo sé Dice Yo me despedí No lo sabía Cuando vi el final De la calle Pensé que sería mejor Venir a aclarar la situación Sé los daños Que pueden ocasionar Rumores ¿Que te la coges o no? Todavía no me voy Dice Sería una tontería Que surgiera un rumor De un malentendido Como lo nuestro Como la otra vez Que vi a mi ex novio Y me quise Empiñar con usted Un poquito Reconozco que tuve dudas Al ver la escena A lo lejos Si supongo Alín Pero que te pasa Regalaste dos subs A la comunidad Muchas gracias Porque eso no dos veces Ah porque fueron dos Ah sí Fueron dos Muchas gracias ¿A quién le tocó? No sé a quién le tocó Pero muchas gracias Nos hemos quedado en silencio A mí ya no va a hacer stream Ya no Otro mes Y nada Estudia más productivo De toda tu carrera De stream La verdad es que sí La verdad es que sí Me muero con la cancioncita Dice Ya llegó la otra millonaria Cara sonriendo Con gafas de sol 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 Es que Alín Cami Y Chiquita Rabios Son las millonarias Pero hoy Mari vino con Digo Nos hemos quedado En silencio Echado un vistazo A mi alrededor Todo estaba en orden En cualquier caso Gracias por la ayuda Es agradable Después de un día De trabajo Además quería verla No hemos vuelto a hablar Desde la última vez Que pasó ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere que haga yo algo? ¿Quiere que me lo coja? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga yo señor? No puedo hacer nada Ni me toque la canción Porque yo soy Coldplay Lover Cara cabreada Cara cabreada No soy millonaria Soy asalariada Bueno Bueno No debería haber pasado Y no volverá a pasar Me he pasado Y Me alegro de escucharla Decir eso Pero yo tengo tanta culpa Como usted O más Se supone que represento La autoridad Y entonces ¿Por qué vienes a verme? No soy un millonario Soy un adolescente Con dinero Somos humanos Y lo que pasó Esta semana Durante mi clase Es la prueba No puedo mentir Y mucho menos A mí mismo Me gastaría Mi sueldo aquí A ver señor ¿Cómo que mucho menos A mí mismo mentirme? Gracias Ali ¿Por qué a Betzilo? ¿Pero no es el de Betza? ¿A Betza? ¿Cómo? Le dio sufo A la otra Betza Gracias La Betza ¿Por qué Betza No está comentando Con el otro? ¿What? Pero muchas gracias Muchas gracias Tengo emociones Y sentimientos No puedo negarlo Tengo sueño ¿Cuánto falta gente? Si no lo dejamos aquí Si falta un putero Lo dejamos aquí Se dio al azar Chale Sigue baneada Betza ¿Neta? Tengo emociones Y sentimientos No puedo negarlo Ya termina Creo que me he reconocido Creo que me he reconocido En usted Perdido en la universidad Aunque conozca la ciudad Hacía mucho tiempo Que no venía Reconozco a la gente Sin conocerla de verdad Como si hubiera una brecha A ver señor No me quieren volver Mejor dígame Que me quieren coger Ya Veo que está cerca De la perfección Yo La pendeja No hombre No hombre La su Con el bolsito este ¿Cómo? No fuera Haciendo Son Horrible Gracias por su habilidad Pero tengo que rechazar Su propuesta No es el momento No es una buena idea Ok Debo guardarme Ciertos pensamientos ¿Qué? ¿Qué? Hermanito Enhorita lo mando rápidamente Como si mi piel quemara Perdón No quería Este güey Me quiere coger Es que está En este momento Pero está Hasta me ve Perfecta Güey Muchas gracias Lau No te preocupes De esta manera Se quedan guardados Si es que no lo alcanzas a ver Penelope Y yo así de ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Y el prope con la mano En la chichi El prope El prope pagando la mano Y el este Penelope Quítense que yo Si le doy O sea Tenemos Loquísimo Loquísimo Al prope O sea De maneras Que no